Un saludo fetichistas de picaduras de insectos, los saluda Fraylock Argento. Y ahora tengo preparado un video muy especial. Un video relatando la historia completa de la parte 7 de Yo-Yo's Bizarre Adventure. Steel Volan. Quiero decir que, tomé como inspiración a Javier Inator 3000, este formato de video. Del cual me gustan mucho sus videos, y recomiendo que vayan a verlos. Y espero disfruten mi copia barata, xD. Antes de empezar, solo quiero decir que todo es humor, sin buscar ofender a nadie. Y ni siquiera voy a advertir sobre spoilers, porque todo el video va a ser un spoiler, de principio a fin. Y si se preguntan, de donde saco las voces de los personajes, si la parte 7 aún no fue animada, de los videojuegos. Aclarado eso, comencemos. Han visto cuando una historia se vuelve tan larga y complicada, que en lugar de seguir agregando cosas, es mejor escribir una historia aparte. Pues Yo-Yo's Bizarre Adventure, con 6 partes, ya parecía alargarse demasiado. Así que Araki decidió que lo mejor sería que la parte 6, sea un reinicio del universo por así decirlo, y comenzar una nueva historia, fresca y con otro aire. Básicamente Araki nos dice. ¿Se acuerdan del plan del vampiro para alcanzar el paraíso? ¿Se acuerdan de Okuyasu? Pues olvídense de todo eso, no existen. Ahora comenzaremos una nueva historia. Vamos a ver, como esto es un reinicio, se puede disfrutar la parte 7 sin haber leído todas las partes anteriores. Se perderán algunas referencias, pero la historia es aún muy disfrutable. Es más, el mismo manga incluye páginas explicativas con cosas como... ¿Qué es un stand? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué tipos hay? Cosas así. Así que no tengan miedo de leer este manga si no se han visto todo lo que viene detrás. Ahora sí, empecemos con la parte 7, Steel Ball Land. La historia comienza en Estados Unidos, en el año 1890. Un indio llamado Sandman, está siendo perseguido por su tribu. Según parece Sandman estuvo leyendo libros de los hombres que les robaron sus tierras, y eso es imperdonable, así que van a matarlo. ¡Qué maravillosa esa época donde te quemaban por saber multiplicar! Lo persiguen a caballo, pero sorprendentemente Sandman es más rápido que un caballo. Sandman escapa trepando una roca, y antes de que lo acribillen a flechazos, una mano misteriosa sale de Sandman, y este se hace invisible. Así que Sandman puede hacerse invisible, me pregunto si volverá a usar ese poder en algún momento de la historia. Bueno, en la cima de la roca se encuentra a su hermana, que ya lo conoce bien para saber dónde se esconde. Y entonces Sandman la lleva hasta una roca llena de marcas perfectas. Le cuenta que un misterioso hombre ha venido aquí solo, y con sus técnicas, es capaz de tallar círculos perfectos en roca sólida. Me pregunto quién será. Y aquí se revela que es lo que realmente quiere Sandman, quiere participar en la Steel Ball Land, cuyo premio es 50 millones de dólares. Suficiente para comprar el terreno de su gente a los conquistadores. Eso es bastante triste, que tenga que pagar por algo que se les robó. Ahora pasamos con un personaje más importante. Este viejo es Steven Steel. Él es el organizador de Steel Ball Land. Ya en los últimos momentos antes que la carrera empiece, Steven está muy nervioso, y se pone bastante cariñoso con una señorita bastante jovencita. ¿Quién es ella? Lo sabremos después. Luego de una conferencia de prensa donde explica muchos aburridos detalles de la carrera, solo hay que resaltar lo más relevante. Primero uno de los patrocinadores de la carrera es la petrolera Speedwagon. Vaya vaya, así que el vagón rápido existe en este universo, y también es un millonario de petróleo, ya que por estas fechas en el otro universo seguía siendo un delincuente. Es una lástima que esta sea la primera, y última vez que se menciona al vagón rápido, y ni siquiera tiene una aparición física. La carrera empieza en San Diego, y termina en Nueva York. Tiene alrededor de 6.000 kilómetros de largo, y el tiempo estimado para completarla es de 60, a 80 días. Y la edad mínima para inscribirse es 16 años. Lo siento Giorno, no podrás concursar. Y está prohibido cambiar de caballo en la carrera, deben empezar y terminar con el mismo caballo. También preguntan, ¿quiénes son los favoritos para ganar? Aquí mencionan a algunos personajes relevantes, como Tim Montan, un auténtico vaquero y justiciero. Urmd Abdol, proveniente de Egipto y que montará a camello. Un momento, Abdol, eres tú. Y, eh, un momento, ¿acaso ese es? No, no es Dio Brando. Es Diego Brando, aunque también lo llaman Dio XE. Y la entrevista termina con un reportero haciendo la pregunta correcta. ¿Quién es esa chica a su lado? Comenta que es su esposa y que solo tiene 14 años. Vaya dato perturbador. Ahora sí, se nos presenta al protagonista de la serie. Giro Zeppeli. Un momento, un Zeppeli es el protagonista. Pero la serie se llama Yo-Yo, ¿no debería un Yo-Yo ser el protagonista? Relájense porque sí, también un Yo-Yo va a tener el protagonismo. Es solo que a diferencia de William y César. Giro no solo va a ser un Yo-Yo-Bro, que tendrá un par de apariciones y luego morirá para salvar a Yo-Yo. Giro tendrá un papel completamente principal en esta historia. También nos muestra su dentadura postiza donde tiene grabada la frase, Gogo Zeppeli. Me pregunto si en algún momento de la historia nos dirán que le pasó a los verdaderos dientes de Giro. Ahora pasamos con otro personaje, Pocoyo. Perdón, quise decir, Pocoloco. Y debo decir que Pocoloco entra fácilmente en el top de los personajes secundarios que más se roban el corazón de los lectores. Compitiendo directamente con Speedwaddon, y Okuyasu. Bueno, Pocoloco se la pasa holgazaneando, mientras su abuelo se tiene que ocupar el solo de la granja. Pocoloco dice que no necesita hacer nada porque una adivina le dijo que, un momento, en viajeil, eres tú. En fin, que la adivina le dijo que él tiene la suerte de una persona en 5 mil millones. Y cualquier decisión que tome, todo le saldrá bien, en los próximos dos meses. Así que decide inscribirse. Regresando con Giro, un sujeto intenta robarle, se pelean, y terminan resolviéndolo con un duelo. Y en eso aparece el yo-yo de esta temporada. Este es el primer cuadro del manga donde se lo puede ver. Y de ahí viene el meme. Solo miren esa resolución, nada que envidiar al Goku Super. Su nombre es Johnny Joestar, y justo llega para ver el duelo. Giro no utiliza pistola, sino sus bolas de acero. La técnica que utiliza se llama rotación, y es el poder que viene a reemplazar el jamón y el queso. Bueno, el duelo termina con Giro retorciéndole el brazo al tipo con su bola, y este se dispara a sí mismo. Oh no, Giro mató a alguien, ¿van a arrestarlo? No, porque nos explican que si se matan en un duelo, es legal. Qué maravillosa ley, me pregunto por qué la habrán eliminado. Y Johnny, como todo un confianzudo, quiere tocarle la bola a Giro sin pedir permiso. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Johnny. Johnny viene de una familia rica, y se volvió una gran celebridad por ser un jinete prodigio. Johnny, a diferencia de Jonathan, no le interesa ser un caballero, de hecho él disfruta mucho de los privilegios que le da la fama y el dinero. Incluso cuenta como hizo un trío, con dos hijas de millonarios. Vaya vaya, ¿qué tenemos aquí? Un yo-yo que le gustan las mujeres. No veía algo así desde Joseph. En fin, Johnny en una ocasión quiso usar su fama para ponerse al frente de una fila del teatro, pero justo un niño muy desquiciado se enfada con él, y le da un disparo a Johnny. Tiempo después Johnny se despierta en un hospital, y rompe en llanto al darse cuenta de que no puede caminar. Y el enfermero todo grosero le da un par de periódicazos para que se calle, y le explica que en todo el tiempo que estuvo en coma, nadie fue a verlo, ni familiares, amigos, ni sus chicas, porque todo el mundo se avergüenza de él. Regresando al presente, Johnny al tocar la bola de Jiro, que por cierto seguía rotando. Este se levanta de su silla de ruedas, da un paso, y vuelve a sentarse. No fue solo la rotación de la bola, Johnny pudo sentir como por un instante sus piernas funcionaban de nuevo. Completamente convencido de que esa bola de acero puede ser la clave para volver a caminar, Johnny intenta que Jiro le explique más sobre la rotación, pero Jiro le hace ghosting total. Pero Johnny no se rendirá, tanto así que se inscribe en la carrera, compra un caballo, e intenta volver a cabalgar, incluso si no puede usar las piernas. Y aquí vemos de nuevo a Sandman, quien va a inscribirse en la carrera. Y el empleado después de burlarse de él de manera racista, Sandman le paga la cuota de inscripción con un hermoso diamante con un poco de arena. ¿Por qué la arena? Pues para que Sandman pueda moverla hasta su ojo, y vengarse por los insultos. Aquí es donde uno empieza a sospechar que Sandman podría ser un usuario de stand. Spoiler. El stand de Sandman no tiene nada que ver con hacerse invisible, o mover la arena de la manera que lo hizo. También dice que no necesita caballo, porque correrá a pie. ¿Su stand le permite correr rápido? No, eso es algo que él aprendió por su propia cuenta. Y luego de una escena de más detalles de la carrera y chistes malos... La carrera está a nada de empezar. Johnny llega arrastrándose como puede a la línea de salida, y le dice a Jiro, que a él no le interesa la carrera, que solo quiere aprender más sobre la rotación, y que lo seguirá hasta que aprenda, incluso si la carrera se termina. Bueno Johnny cálmate, ya pareces una novia acosadora. Jiro se da cuenta que Johnny tiene experiencia con caballos, al ver que escogió un caballo viejo en lugar de uno joven, porque los viejos tienen mayor experiencia. Y entonces le da a Johnny la primera lección para aprender rotación. Si tienes voluntad, hazlo. Y Johnny al escuchar eso, logra usar un poquito de rotación para subir al caballo. Y empieza la carrera. Los 3652 participantes empiezan a cabalgar, y Jiro toma la delantera. Luego de muchos empujones y derribos por tantos concursantes tan pegados, Abdo logra alcanzar a Jiro. Pero lo detiene utilizando su bola de acero y unos cactus. Y Abdo, es derribado. Me pregunto si Abdo se recuperará de sus heridas, y regresará más adelante en la historia con algún stand muy poderoso para ser aliado de nuestros protagonistas. Por supuesto que no. Esta es la última aparición del Abdo alternativo. Adiós Abdo alternativo, no aportaste nada, y tu derrota fue tan absurda como el intento de tu contraparte de fingir su muerte. Pero luego Diego se adelanta a Jiro, demostrando que Diego también es un formidable jinete, Observando detalles que ni el mismo Jiro sabía de su caballo, y los aprovecha para tomar la delantera. Vaya ojo que tiene para fijarse en cómo respira un caballo en mitad de una carrera. Pero Jiro utilizando sus bolas otra vez, destruye un puente, obligando a los demás a cruzar por el río seco, y el tomando ventaja. ¿Eso no es trampa? Pregunto, o como mínimo ilegal. Es decir, está destruyendo un puente que la gente que vive allí, utilizan para cruzar el río, y ahora ¿qué harán? Pues parece que a nadie le importa, así que a mí tampoco. Ey, y adivinen quién está aún en la línea de salida. Poco loco, que se quedó dormido. Por cierto aquí aparece un personaje que no había nombrado antes, el Barón Roocatugo. A quien le permitieron participar en el primer automóvil que se fabricó, pero calculó mal el combustible, creyendo que con un litro bastaría para toda la carrera, y como no existen las gasolineras, perdió a sólo 400 metros de la línea de salida. ¡Qué pendejo! Adiós Barón Roocatugo, nadie te recordará. Bueno, Poco loco empieza a dudar de las palabras de la adivina, pero misteriosamente, todo lo malo, se convierte en bueno. Por ejemplo, al salir de último, el terreno que fue pisoteado por tantos caballos, quedó muy suave, y el caballo de Poco loco va a toda velocidad. Le tiran caca de caballo en la cara, pero en ella se encuentra una moneda de oro. Incluso se tira por un acantilado, y en el último instante, al utilizar su cuerda, logra salvarse y saltarse un gran trayecto de la carrera, tanto que casi se pone en la misma posición de giro. Llegan a una parte donde tienen que rodear un bosque, pero giro, tan temerario intentará atravesarlo para atajar el camino, a riesgo que si un caballo choca a toda velocidad con un árbol puede ser letal. Muchos intentan hacer lo mismo, y la mayoría termina estrellándose. Giro y Johnny cruzan con mucha dificultad, pero Poco loco a toda velocidad va con los ojos cerrados. Y por más que parece que quedará fuera de la carrera, todo le sale bien, y al final cruza sano y salvo. Esto ya es demasiado, es decir porque todo le está saliendo tan bien. Y aquí es donde aparece la respuesta. Damas y caballeros. Les presento al primer stand de Steel Ball Land. Se llama, Chitrick. No mentira, se llama, Heiya, y su poder es. Bueno, la verdad que es difícil de explicar lo que hace Heiya. Pero yo me pregunto, ¿cómo consiguió un stand Poco loco? Yo, que ya me terminé el manga, sé cómo se hace para conseguir stands en este universo. Recordando que la flecha de stands aquí no existe. Sutilmente nos dan a entender que tal vez la adivina le dio su stand, pero ¿cómo? Eso no se explica en ningún momento. Hay quienes incluso teorizan que esto no es un stand, sino que es la misma conciencia de Poco loco, ya que él necesitaba palabras de ánimo. Porque precisamente eso es lo que hace todo el tiempo Heiya, le da ánimos a Poco loco. Le dice que haga cosas muy peligrosas, pero siempre al final le sale todo bien. Hay quienes incluso creen que Heiya, es el stand más poderoso que jamás existió, porque pareciera modificar la realidad, para que todo le salga bien a Poco loco. Como cuando Poco loco cae con su caballo por una colina, pero en el césped, había una vaca muerta, que usaron como deslizador, y adelantarse. ¿Cómo pudo Heiya saber dónde y cómo caería Poco loco, o es que Heiya hizo aparecer la vaca allí? Este stand es un gran misterio. En fin, Jiro lanza su bola para tratar de frenar a Poco loco, pero casi le da a Sandman. Casi llegan a la meta de la primera fase, y después de una tensa disputa, Jiro utiliza sus bolas y su capa como una vela. Y él es el ganador. Y ahora damas y caballeros. El pasado de Steven Steele. Sí, porque en este manga, muestran el pasado de los personajes en los momentos menos oportunos. Bueno, Steven perdió a la mujer que amaba solo con 15 años. Después fue soldado, boxeador, cobrador de deudas, antropólogo, coleccionista de arte, cirquero, entre otros. Pero en el momento más bajo de su vida, aparece Lucy, que era casi idéntica a la chica que amaba a los 15 años, y le dio la idea de la Steel Ball Land. Y en agradecimiento por darle un nuevo rumbo a su vida, él le pide casarse con ella. Cosa muy turbia, pues Lucy tiene 14 años. Volviendo al asunto, Jiro ganó. A menos que... A menos que los jueces decidieran que lanzar esa bola contra Sandman era contra las reglas, así que Jiro será penalizado bajándolo 20 posiciones, así que ahora él llegó en el puesto 21. Y eso a Jiro no le hace ninguna gracia. ¿Y por qué no lo penalizan también por lo del puente? También aquí empiezan a sospechar que Jiro no es americano, porque en su solicitud dejó en blanco el país de origen. ¿De dónde será Jiro? Ya lo veremos. Hey miren, esta es la tabla de posiciones, y debo decir que Araki aquí, se quedó bien a gusto poniendo nombres. Cada participante y caballo, tienen nombre, aunque no todos tienen aparición en el manga más que menciones, cada uno de ellos hace referencias musicales, a ver si las encuentran. Mi favorita es esta. Participante, Iglesias. Caballo, Natalí. Referencia a Julio Iglesias, y su canción Natalí. Luego de vengarse de los jueces por la penalización, le dice a Johnny, a partir de aquí la carrera se puede hacer en grupo, ¿quieres seguirme? Y Johnny le responde, fierro pariente. ¿Recuerdan que la rotación se aprende por lecciones? Pues ahora viene la lección número 2. Ejercita esos músculos. Necesita entrenar bien sus músculos para manejar la rotación, así que Johnny practica con un corcho, y no le sale bien. No te preocupes Johnny, a nadie le sale a la primera. Pero justo entonces hay una situación dramática. Aparecieron 3 participantes muertos. Sospechan que puede ser obra de un participante, y cuando lo descubran, será expulsado. Pero necesitan ayuda para atraparlo. Llaman a Mountain Tim, el vaquero favorito de todos. Amigo del sheriff, y justiciero por naturaleza. Y se pone bastante meloso con Lucy. ¿No será que Tim tiene algo de Jonathan en su sangre? Bueno Tim, tengo que recordarte que tiene 14 años. Toda esta situación me da bastante gracia. No me refiero a Tim tratando de cortejar a Lucy. Si no de que están muy preocupados por hacer cumplir las reglas, sancionar a Jiro, y atrapar al asesino. Me da gracia porque, esta es la última vez que a alguien le interesan las reglas. A partir de ahora veremos combates brutales, como Yoyos nos tiene acostumbrados. Supuestamente globos aerostáticos estarían vigilando toda la carrera, para ver si se cumplen las reglas, pero en pocos capítulos estos desaparecen para siempre. Es más, para cuando termine la carrera, la gran mayoría de los participantes estarán muertos. Pero para esas alturas, ya a nadie le importa, así que no intenten recordar las reglas, porque a partir de aquí, no hay reglas. En fin, Tim investiga la escena, y vemos que es muy hábil con la cuerda, puede destapar una botella y atrapar un botón con esta. Curioso, ¿será Montantim un usuario de stand? Pero bueno, la carrera continúa, y también la aventura de nuestros protagonistas. En la siguiente etapa Jiro y Johnny, están corriendo cuando son perseguidos por... Eh, un momento. Donovan, eres tú. No, ese se llama Mrs. Robinson. ¿Será también un comando de la SS? No, es demasiado temprano históricamente para que la SS exista. Mrs. Robinson por alguna razón está tras Jiro, incluso los ataca utilizando espinas de cactus. Sí, entendí la referencia. Ven a lo que me refería, ahí hay un globo que supuestamente tiene que ver que las reglas se cumplan, pero se la suda olímpicamente la batalla que tiene justo abajo. Luego Mrs. Robinson les cuenta una historia de un sujeto que fue atado a un cactus para que muriera lentamente. Sí, entendí la referencia. Y que resulta que él es ese tipo que volvió de la muerte, y que su cuerpo está lleno de insectos. Y que debe matarlos porque saben su secreto. Bueno, también podrías no haberles contado tú el secreto, digo yo. Este Mrs. Robinson parece alguien interesante, ¿será una gran amenaza? No. Es derrotado sumamente fácil. Hasta nunca Donovan alternativo, nadie te recordará. Y ahora damas y caballeros, una historia que no viene al caso. Había una vez, un niño de 9 años llamado Marcos. Que a pesar de su corta edad, tuvo que empezar a trabajar para un varón para ayudar a su familia. Su trabajo era limpiar botas y sombreros, y realizaba su trabajo con mucha humildad, como le enseñó su padre, para intentar ser más feliz. Pero un día el varón fue arrestado por traición, y por tanto, todos sus sirvientes también, incluido a Marcos. Y fue sentenciado a muerte. ¿Por qué nos cuentan esta historia? Lo sabremos luego. Pero ahora Johnny y Jiro se preparan para pasar su primera noche bien juntitos. Cuando un misterioso chico llega diciendo que le mordió una salamandra, y por la descripción Jiro la identifica como una muy venenosa. El chico quiere amputarse los dedos envenenados antes que sea tarde, y les pide un poco de fuego para cauterizar la herida. Jiro duda mucho, y después de pensarlo, le da un poco de fuego pero sin acercarse, por si es una trampa. Entonces el chico, se hace un poco de... ¿Autoasfixia? Supuestamente para... ¿Anestesiarse? Medicina antigua señoras y señores. Obviamente el chico acaba muriendo. A menos que... A menos que justo entonces llegan el padre y el hermano del chico. Sí, porque este de aquí es chico, aunque no lo parezca. Y el otro chico sigue vivo. Supongo que como Jiro le prestó fuego para la herida de su hijo, serán amables con ellos, ¿verdad? Por supuesto que no. Estos tres son la familia Boom Boom, y son malos. Y cosas extrañas empiezan a ocurrir. Aparece una cuchilla en el pie de Jiro, el arma de Johnny es desmantelada de la nada, e incluso la bola de acero que arrojó Jiro es desintegrada en el aire. Aquí Jiro aclara que ellos son diferentes a Mrs. Robinson. Lo que pasa es que Mrs. Robinson no era un usuario de stand, solo tenía una extraña maldición, pero el padre de la familia Boom Boom, si es un usuario de stand, y este stand le permite manipular el hierro. Eso significa que su stand es... No mentira, pero si es bastante similar. Su stand es... Tombof de Boom, y curiosamente, a pesar de que el padre es el usuario, los hijos parece que también pueden verlo y usarlo. Por cierto, en plena batalla, este chico se pone a presumir que puede meter su oreja dentro de su oído. Si entendí la referencia. Jiro y Johnny logran escapar. Pero no sin antes ser manchados con la sangre del chico, porque es otra habilidad de Tombof de Boom. Puede magnetizar cosas que toque la sangre. Ahora otra habilidad más del stand, al manipular el hierro, mete esa cosa que tenía en la barbilla dentro de su cara, que grima, y luego hace que tome la cara de Johnny. Para engañar a Mountain Team, que oh sorpresa, llega justo en ese momento. Lo siento, pero esta es una estupidez tan grande como el stand Knoom. Es decir, Tim no se da cuenta que su cuerpo y ropa es diferente? Es más, ¿cómo puede imitar la capucha de Johnny? ¿Y Tim no se da cuenta que este Johnny puede caminar? ¿Y Tim supuestamente es un justiciero? En fin. El tipo ataca, pero Tim, el maestro de la cuerda se defiende, logra amarrarlo, pero justo en el momento que va a cortar la cuerda. Una mano aparece en la cuerda. Y... Vemos como Tim secciona su cuerpo en la cuerda. Así que el stand de Tim le permite seccionar su cuerpo, eso significa que su stand es... No mentira, pero se parece. Su stand es... Oh no, eso me me. Atrapa al falso Johnny, pero se libra cortando la cuerda, yo me pregunto, ¿qué pasaría si cortaran la cuerda completamente? ¿Perdería la mano? ¿Y si no tiene cuerda, puede usar su stand o no? En fin, que lograron su objetivo, que Tim confunda a Johnny y vaya tras él. Los alcanza sorprendentemente rápido, eso es porque, Tim se manchó con la sangre también, y quedó magnetizado. Los tres empiezan a atraerse, cada vez con más fuerza, y llegan al punto que si llegan a chocarse, serán reducidos a carne molida. Intentan varios trucos para salvarse, pero la fuerza magnética es demasiada. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Montantin. Cuando era más joven él estaba en el ejército, y cuando exploraba el desierto con su unidad, llegaron a un lugar místico, conocido como la palma del diablo. Todos murieron de sed, incluso los caballos. A excepción de Montantin, quien, cuando despertó su cuerpo estaba seccionado por una cuerda, y la cuerda recolectó agua del rocío para que pudiera vivir. Me pregunto si en algún momento de la historia el stand de Tim volverá a actuar de manera automática. Y así damas y caballeros, es como se consigue un stand en este universo, tienen que atravesar la palma del diablo, y sobrevivir. Pero la palma del diablo no es un lugar estático, mediante movimientos de tierra puede desaparecer y luego aparecer en un lugar diferente. Pero eso no explica como Poco Loco consiguió su stand. Volviendo a la acción, están peligrosamente cerca, y la familia Boom Boom se acerca para acabar con ellos. Digo yo, porque no se quedaron lejos. Podrían dejar que su stand acabe con ellos, pero prefieren ponerse en peligro para matarlos ellos mismos. Tim intenta disparar, y como las balas son de plomo y no de hierro, no puede controlarlas, pero el stand también es a prueba de balas. Es todo, se pegaron, en solo instantes serán reducidos a carne molida. Pero aún hay una esperanza, Johnny tiene una de las balas de Tim, si logra hacerla rotar, podría dispararla. Entonces Hierro decide que es un buen momento para una nueva lección de rotación. Lección número 3, cree en la rotación. Johnny pone toda su voluntad en hacer rotar la bala, pero el padre se lo impide, todo está perdido. A menos que... A menos que de repente las uñas de Johnny empezaron a rotar. ¿Qué grima, no le dolerá? Y rotan tan rápido que puede partir al padre a la mitad, y también al hijo. Por cierto, adivinen dónde se encuentran en este momento. Así es, están en la palma del diablo, y por eso Johnny consiguió un stand. ¿Y por qué Hierro no? Tienen que salir rápido, o la palma del diablo se moverá, y los que estén en ella morirán. Logran huir. No sin antes escuchar las últimas palabras de la familia Boom Boom. Ellos fueron a matar a Hierro, y que no son los únicos, mucha gente quiere matar a Hierro. Y entonces la familia Boom Boom. Muere. Adiós familia Boom Boom, es una pena que un stand con tanto potencial, fuera derrotado por acercarse demasiado. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Hierro. Hierro proviene de la familia Zeppeli, quien ha estado al servicio del rey durante muchos años. Cuando Hierro cumple 13, su padre lo lleva con él, para que aprenda su oficio. ¿Y cuál era su oficio? En primera instancia, médico, pero luego descubre la dura realidad. Su padre era verdugo, el que se encarga de ejecutar prisioneros por órdenes del rey. No creo que un chico de 13 años deba ver eso. Pero lo más macabro de todo, los Zeppeli estudian mucha ciencia y medicina para poder ejecutar de forma que el condenado no sufra. Incluso se preocupan de que las espadas estén bien esterilizadas. Esto es, un auténtico psicópata. Y para empeorarlo, el padre de Hierro es muy estricto y antisentimientos. Eso quiere decir que no expresa ninguna emoción, ni en el trabajo, ni con su familia, y quiere que Hierro sea igual que él. Hierro lo intenta pero es muy difícil no tener emociones, pero la gota que colmó el vaso es cuando ocurre lo de Marcos. ¿Sí, se acuerdan de Marcos? El niño random que fue arrestado, pues resulta que cuando llegue su ejecución, el verdugo tendría que ser Hierro, y eso no podía permitirlo. Lo único que puede salvar a Marcos, es obtener amnistía del mismo rey, y para eso debe haber un acontecimiento muy especial, y oh sorpresa, la carrera Steel Ball Run, es lo suficientemente especial. Si Hierro gana, llenará a su país de gloria, y el rey decretará amnistía. Así es, por eso Hierro está en la carrera, para salvar la vida de un niño totalmente random. En fin. En la siguiente parada de la carrera llega un sujeto, que parece que está listo para ir al carnaval. Este tipo se llama, Oye Cómo Va. Y no es broma, ese es su nombre, Oye Cómo Va. Como la canción de Tito Puentes. Y también es la primera referencia a música latina que aparece en Joyos. Pues Oye Cómo Va está tras Hierro así que se mete a su habitación, pero, oh sorpresa, ¿quién estaba esperándolo? Montantin. ¿Qué estaba haciendo el atrás de la cortina de la habitación de Hierro? Como sabía que justo iba a entrar a esa habitación, pues intenta detenerlo, pero al tocarlo se le desprende la piel. Así que debajo de esa piel blanca, tenía otra piel morada. ¡Qué grima! Y oye cómo vale una carta que el rey envió a Hierro, diciéndole que le enviará un caballo zombie que le será de mucha ayuda. ¿Caballo zombie? Como los que usaron Joseph y Wamu. ¿Pero no era contra las reglas cambiar de caballo a mitad de la carrera? ¿Y acaso un caballo zombie no se desintegra durante el día? ¿Qué está pasando aquí? Relajen los pezones, más tarde veremos lo que es realmente un caballo zombie, por ahora Tim está en problemas. De la piel que arrancó, aparecen unas pequeñas minas, y éstas terminan explotando. Y Montantin. Muere. A menos que... A menos que seccionara su cuerpo con su stand para reducir los daños de la explosión, aún así sale mal herido, pero sobrevive. Así que están siendo atacados por un stand que hace explotar las cosas con solo tocarlos, eso quiere decir que están siendo atacados por... No mentira, de hecho es aún peor. El stand de Oye Cómo Va, se llama exactamente igual que él, pero en japonés. Jiro ya lo conoce, él era un terrorista, ya hacía explotar cosas antes de tener su stand. Y entonces le clava un par de minas en la mano a Jiro. Es curioso que Jiro puede ver las minas, aunque él no es un usuario de stand. Hace todo lo posible para evitar que se activen, pero es inútil, lo único que puede hacer es utilizar la rotación para tratar de trasladar la energía de la explosión a otra parte, así que a Jiro le explota la pierna, pero al menos sobrevive. Oye Cómo Va, huye, entonces Jiro y Johnny lo persiguen. Creo que aún no lo he mencionado, pero, ¿qué edades creen que tienen los protagonistas? Que es algo en Yo-Yo que es difícil de ver a simple vista. Pues ya dejen de imaginar. Jiro tiene 24, y Johnny tiene 19, solo como dato, sigamos. Persiguen a Oye Cómo Va por un río, pero el agua está llena de minas. Puede crear minas solo con tocar el agua, está más roto que Killer Queen. Escapan por un pelo de rana calva, pero Oye Cómo Va toca un panal de avispas, y ahora todas tienen una mina. ¿Y entonces por qué no atacan a Oye Cómo Va? Es decir él fue el que destruyó su panal, y se puso a manosearlas para clavarles minas, no deberían estar enojadas con él, y atacarlo a él, en vez de a los protas. En fin, se salvan pegando telaraña en la bola de acero, para que las avispas queden atrapadas. Pero de repente a Jiro le sale una mina dentro de la boca, y eso es porque cualquier cosa que Oye Cómo Va toque, quedará clavado de minas. Cualquier cosa, eso incluye el humo de un cigarrillo, y ahora literalmente, están inhalando sus minas. Esto está tremendamente roto. Y al final Johnny creó una distracción. Y Jiro acaba con Oye Cómo Va. Adiós Oye Cómo Va. Gracias por ser una buena referencia a la música latina. Y ahora que están fuera de peligro, van a buscar al caballo zombie. ¿Y qué es el caballo zombie? Pues es solo un mural, un mural muy feo. Pero lo importante, es el hilo con el que está dibujado, este es el hilo de caballo zombie. ¿Y para qué sirve? Para curar heridas. Jiro se cose la pierna que perdió, y en poco tiempo se recupera totalmente. Me pregunto si volverán a usar este hilo en algún momento. ¿Qué es el hilo de caballo zombie? Sorprendentemente, sí. Van a utilizar el hilo de caballo zombie mucho, cada vez que resulten heridos en batalla, hilo de caballo zombie. Aunque la mayoría de las veces lo hacen fuera de escena, se da a entender que lo usan para curar todo el daño de las batallas. ¿Y acaso no pueden usarlo en la columna de Johnny para que vuelva a caminar? Si se preguntan, ¿qué es exactamente el hilo de caballo zombie? Es un hilo bendecido con el poder de un santo, lo que le da ese poder curativo. Sí, en esta serie recurren mucho al poder de la religión. De hecho nos cuentan la historia de José de Arimatea, un misionero que ayudó en el sepulcro de un santo, y al parecer él dibujó un mapa muy extraño. ¿Qué es este mapa? Lo veremos luego. Pero justo ahora Jiro y Johnny están siendo perseguidos, por Fritz von Estrogen. Un momento. ¿Rudoi von Estrogen, eres tú? No, es un Estrogen alternativo, y oh sorpresa, también es un Saibor. ¿Explicarán cómo llegó Estrogen, a convertirse en un Saibor, en pleno año 1890? No. Estrogen es derrotado muy fácilmente, y muere. Adiós Estrogen alternativo. Tu muerte es tan absurda como la muerte de tu contraparte. Pero algo extraño ocurre. Lo que parece ser un brazo mumificado se mete en la mano de Johnny. ¿Qué será eso? Pero de momento volvemos con el señor Steele, quien oh sorpresa, le informan que ya hay como 68 participantes muertos, y a él se la suda olímpicamente. Aquí dan las primeras pistas de lo que buscan en realidad, mencionando un cuerpo mumificado. Y ahora aparece un personaje nuevo. ¿Quién es este guapetón? Su nombre es Fanny Valentine, y es el vigésimo tercer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién te conoce Benjamin Harrison? Fanny Valentine es el verdadero presidente número 23 de Estados Unidos. Él dice que oye como Vales envió un mensaje diciendo que encontró a Jiro, lo de la persecución, y fue derrotado. Oh, así que oye como va sobrevivió, me pregunto si volveremos a verlo en algún momento de la historia. Y vemos que Valentine está muy obsesionado con recuperar ese cuerpo, e incluso tiene ese mapa que dibujó José de Arimatea. Y justo llega a Lucy con café, y se le cae sobre Valentine. El señor Steel pide perdón por mojarlo, pero, oh sorpresa, el café ha desaparecido, solo queda la tetera, y Valentine está completamente seco. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Será Valentine un usuario de stand? Pero justo alguien salta encima del tren, ¿quién es esta sombra misteriosa? Ya veremos. Johnny y Jiro siguen cabalgando, cuando de repente, Jiro desapareció. Y luego su caballo desaparece también. Johnny intenta huir, pero su caballo también desaparece. ¿Qué chingados está sucediendo? Y entonces, misteriosamente, abajo de una pluma sale un gancho que atrapa a Johnny. Así que están siendo atacados por un stand que es un cable con anzuelo, eso quiere decir que están siendo atacados por... No mentira, pero se parece mucho. Yo me pregunto por qué no lo arrastra rápido como a Jiro o al caballo. Johnny incluso tiene tiempo para librarse, y esconderse bajo una piedra. ¿Y quién es el usuario? Este sujeto. Su nombre es Pork Piehat. Pero yo lo llamaré pastel de cerdo. Una cosita curiosa, como aún no se ha animado, no podemos escuchar su forma de hablar, pero según el manga traducido al español que yo leí, este tipo habla mal, pronuncia las palabras mal, y yo creo que tiene que ver con que tiene su stand, bien metido en la garganta, y esos cables le salen de la boca. Qué incómodo debe ser tener este stand. También en un momento se bebe la tinta de una pluma sin ninguna razón. Su stand es... Y mediante un plato de agua que tiene, puede esconder sus cables abajo de señuelos, como por ejemplo las plumas de hace rato, o un escarabajo, que es como logró atrapar a Johnny. Johnny está a punto de rendirse cuando, de repente aparece una misteriosa criatura, que hace un sonido entre kawaii, y perturbador. Este es el stand de Johnny, y le dice algo a Johnny. Y como guinda del pastel, hace que las uñas de los pies de Johnny, roten, y luego las dispara como balas, y logra darle a pastel de cerdo. Y con esa poca evidencia, Johnny utilizando sus 1170 de IQ, descifra que la carrera es solo una tapadera, el verdadero objetivo es obtener todas las partes de este cuerpo momificado. Me pregunto quien será esta momia, pero pastel de cerdo aún no está derrotado, sigue buscando a Johnny, pero este se entierra bajo la arena para no ser visto. Pastel de cerdo, le devuelve su caballo, porque como los caballos son tan fieles y sensibles, según él, buscará a su jinet. Y una vez está cerca, arroja líquido inflamable y prenden llamas a zona. Johnny se quema vivo, y pastel de cerdo lo destroza. Y Johnny... muere. A menos que... A menos que ese no era Johnny, era un tronco que Johnny esculpió para darle forma de persona con su uña rotatoria. Disculpa pero, ¿qué? Johnny talló una figura humana, usando solo su uña, estando bajo la arena, mientras el fuego lo rodeaba, y pastel de cerdo no se dio cuenta. No tiene mucho sentido, pero bueno. Y por fin Johnny le pone nombre a su stand. Y utiliza a Tusk para dispararle, y partirle la cara a pastel de cerdo. Johnny rescata a Jero, y todos felices. Pero, oh no, pastel de cerdo sigue vivo. Y aquí paremos un minuto, porque este es uno de esos momentos emotivos. Durante la batalla Johnny pudo mover las piernas, aunque sea solo un poco, pero esa pequeña sensación lo hizo romper en lágrimas. Johnny siente que ahora tiene una nueva razón para vivir, y esa es, volver a caminar. Y al final derrotan a pastel de cerdo haciendo rotar las uñas de la mano momificada, y disparándole. Adiós pastel de cerdo. Eres el enemigo menos interesante que apareció hasta el momento. Jero descifra las palabras que le dijo el stand de Johnny, que estaba en latín, y le cuenta una historia sobre los santos, y como los cadáveres de los santos nunca se pudren, e incluso pueden hacer milagros. Así que todo indica, que este cuerpo momificado, es un santo. Me pregunto que santo será. Pero bueno, ya están muy cerca de la segunda meta, así que van a toda velocidad, y el primer lugar es, Diego, segundo, Johnny, tercero, Sandman, y cuarto, Jero. Y oh, casualidades de la vida, a Johnny le cae un periódico en la cara, y justo ve la imagen de una montaña, que tiene un símbolo parecido al que su stand le dibujó, así que ahora saben a donde ir. Pero no es el único que lo averiguó, Valentine logró recuperar una tela donde pastel de cerdo envolvió el brazo, y quedó marcado con los mismos símbolos, así que Valentine también lo sabe. Es increíble como los villanos en esta temporada, a pesar de ser derrotados, de una manera, u otra, logran su objetivo. Por cierto ahora Valentine se bebe una cerveza, agujereando la lata desde la base. Si entendí la referencia. Y, oh por Dios, Valentine tiene dos partes del cuerpo santo, y una de ellas es el corazón. Y adivinen quien escuchó todo sin querer. Lucy. Regresando a la carrera, los protagonistas se encuentran con Diego herido, y como son tan buenas personas, intentan ayudarlo, pero este les dice que se vayan al quinto carajo. Eso les pasa por ser amables, y Diego se duerme bajo un fósil de dinosaurio. Sospechoso ¿no les parece? Más tarde Diego regresa, y está en modo comediante, porque les cuenta un chiste muy malo. Pero ven algo raro, su piel se está resquebrajando, y hace movimientos sobre humanos. Planean pasar la noche en un pueblo, pero ahí está Diego de nuevo, haciendo cosas más raras, como comer piedras, y retorcer el cuello como en el exorcista. Se acerca cada vez más, y parece poder oler las cosas, pero no puede verlas. Y de repente aparece una enorme cantidad de moscas, y afuera un oso devorado, y entonces... Diego se convirtió en un dinosaurio, ¿pero cómo? ¿Tiego ahora es un usuario de stand? ¿Cuándo atravesó la palma del diablo? Pero no hay tiempo de preguntas, Diego ataca, y es muy rápido y muy fuerte, las uñas balas, y las bolas de acero no le hacen nada. Jiro ve la montaña del periódico, y tratan de ir allí rápidamente, y utilizan la confiable estrategia de quedarse quietos. Los dinosaurios tienen visión dinámica, no pueden ver cosas que están quietas, por eso Diego parecía estar ciego. Diego intenta distraer a Diego con la bola de acero, pero, sorpresa, el oso muerto se convierte en dinosaurio también, ¿qué diablos está pasando? Pero antes de eso, damas y caballeros. El pasado de Diego. Diego nació de dos padres que no tenían dinero para mantenerlo, entonces su padre Darío, vaya, Darío, que coincidencia. Su padre decide simplemente matarlo y hacer como si nunca hubiera nacido, pero su madre en el último momento se arrepiente, y es arrastrada con Diego por un río. Unos campesinos se apiadan de ellos y los invitan a vivir en su pueblo. Pero no todo es color de rosa, la madre de Diego tiene que, como decirlo, dar cariñitos a cambio de comida. Incluso en una ocasión utiliza sus manos como recipiente para que le dieran sopa caliente, así Diego pueda comer. Ambos eran humillados por ser pobres, y al cabo de un tiempo la madre de Diego murió, y Diego juró que algún día se vengaría. Diego se volvió muy bueno con los caballos, hasta el punto de convertirse en un jinete prodigio. Se volvió rico y famoso, y con su gran posición ahora se dedica a humillar a todas esas personas que alguna vez, lo humillaron a él y a su madre. De ahí viene el odio de Diego por la gente. Seguimos con la batalla, el oso ahora es un dinosaurio, pero no solo él, todo el pueblo, incluso animales se convirtieron en dinosaurios, ¿acaso Diego hizo esto? Pero lo más aterrador es que, si son mordidos, arañados, o solo entran en contacto con orina de dinosaurio, ellos también se convertirán en dinosaurios, y Johnny es orinado, y Giro arañado. Pero Johnny al tener el brazo del santo, lo protege de la transformación. La única esperanza es llegar a la otra parte del cuerpo. Luego de muchas maniobras para huir de los dinosaurios, están cerca de la montaña, pero adivinen dónde se encuentran. Exacto, en la palma del diablo, no se le ocurrió ningún otro lugar, o momento para aparecer. Y entonces aparece, un guardián, y tiene los ojos del santo. Pero, es tarde, Diego obtuvo los ojos. Y al igual que Tusk, le susurra palabras en latín. Y Giro se ha transformado completamente, entonces entra en escena el usuario del stand. El Dr. Ferdinand. Mira tú, como los Franz Ferdinand. Al parecer Diego no es el usuario del stand, más bien parece estar siendo víctima de un stand. Su stand se llama... SCARY MONSTERS Y SCARY MONSTERS, le permite convertir cosas en dinosaurios, y además puede expandir el virus dinosaurio de manera masiva para convertir a todo un pueblo en dinosaurios, y no solo eso, esos dinosaurios se vuelven sus esclavos, obedecen sus órdenes incondicionalmente. Johnny utilizará su último as en la manga, se saca el brazo del santo, así se transformará en dinosaurio, y con el último poco de voluntad que le queda, usará su fuerza de dinosaurio para quitarle los ojos al Dr. Ferdinand. Pero no le sale como él quería, así que todo acabó. Johnny y Giro, perdieron. A menos que... A menos que Giro obtuvo uno de los ojos, y se fusiona con su propio ojo. No mames que asco. Esto no solo le cura del virus dinosaurio, sino que también le da una nueva habilidad. Ahora puede ver a través de su bola de acero. Ahora sus tiros son más precisos, y puede ubicar la posición de los enemigos con las vibraciones de la bola. Derrota al Dr. Ferdinand, y este es devorado por pumas. Adiós Dr. Ferdinand. Fue bueno mientras duró. Johnny recupera el brazo, y listo, todos felices. Pero un momento, y el otro ojo del santo... Se la robaron. Lo tiene Diego, así que se transforma en dinosaurio. ¿Qué? ¿Diego se puede transformar en dinosaurio? ¿Qué está pasando? Pues nos dan una explicación un poco floja de que el ojo le devolvió su... Forma de dinosaurio, y que ahora es su talento, no sé, algo raro. Lo único que hay que saber es que ahora Diego es el usuario de Sky Monsters. Y Jiro usando sus 3450 de IQ, descifra el mensaje y ahora saben dónde está la próxima parte. Empieza la recta final de la tercera etapa, y será otra batalla dura. Hay dos caminos posibles hasta la meta. La derecha, que es terreno plano, más largo pero más seguro. O la izquierda, que es una montaña, un camino más corto, pero más riesgoso. Pero cuidado que Diego, ahora con instintos de dinosaurio, puede escuchar el corazón de los caballos, lo que por alguna razón lo hace mejor jinete. Pero como Jiro es un rebelde antisistemas, elige el tercer camino, atravesar el lago con el caballo. En el agua Johnny le da un pequeño discurso pesimista a Jiro, pero eso solo hace que Jiro se motive mucho más, y está más que decidido a ganar. Tanto es así que se empieza a desnudar para reducir el peso sobre su caballo, y deshidratarse con su bola, para reducir aún más su peso. Ya me gustaría a ni bajar de peso de esa manera. Pero el tramposo de Diego, escupe una piedra con su fuerza de dinosaurio, y daña la pata del caballo de Jiro. Pero al final, todo su esfuerzo fue por nada, Johnny llegó primero, segundo Diego, y tercero Jiro. Ahora Jiro está deshidratado y tiene que regresar por sus cosas. Pero saben que es lo mejor, que Johnny ganó esta pequeña batalla, pero en realidad Hoxpan se había cruzado la meta hace una hora. Vaya vaya, un personaje nuevo. Se llama Hot Pants, pero yo lo llamaré, Pantalones Calientes. Bueno el viaje continúa. A propósito, no lo mencioné antes pero, ¿saben cómo se llaman los caballos de los protagonistas? Pues el caballo de Johnny se llama, Slow Dancer, y el de Jiro, Valkyrie. Solo para que lo sepan, ahora sigamos. Los protagonistas atraviesan un sendero arbolado, cerca de una vaca muerta. Me pregunto si esta vaca tendrá alguna relevancia más adelante. Ya veremos. Y entonces, adivinen quién aparece. Pantalones Calientes. Y el va directo al punto, quiere ahorcar a los protagonistas, porque los acusa de matar a una vaca que era de su propiedad, y que en ese estado, el robo de ganado es un delito que no necesita juicio, y el mismo puede ahorcarlos legalmente. ¿Qué maravillosa ley, me pregunto por qué la habrán eliminado? Sin lidiar palabras empieza la pelea, Pantalones Calientes utiliza su stand. Cream Starter. Básicamente Cream Starter, es un spray que dispara carne líquida, y cuando entra en contacto con alguien, se solidifica. Así le tapa los ojos y fosas nasales a los protagonistas, y pega a la bola de Jiro a su mano. Pero no contaba que Jiro tenía la habilidad de ver a través de su bola, y golpetazo en la columna. Eso tuvo que doler. Pantalones Calientes los tiene sometidos, así que Johnny decide usar la diplomacia. Dispara su uña bala para que Pantalones Calientes compruebe que el disparo no coincide con el que tenía su vaca muerta. Y entonces los perdona. Pues al parecer Cream Starter tiene un botón de cancelar, pues la carne desaparece, y él se retira. Vaya, es más razonable de lo que parece. Bueno eso fue algo inútil. A menos que... A menos que Jiro utilizando su ojo de rayos X, vio más de cerca la palabra en latín, y utilizando sus 9234 de IQ, descifra el próximo destino, perfecto, ya saben dónde ir. Pero hay un pequeño problema. No pueden salir de la huerta. Dieron muchas vueltas, en todas las direcciones, pero siempre regresan a la misma casa. Y aparece Pantalones Calientes otra vez, ¿será el responsable de esto? Pues no, él también dice que está perdido, y siempre vuelve al mismo lugar. Sugiere que trabajar juntos es la mejor opción para salir de allí, pero Jiro le dice que coma caca y que se caiga del caballo. Y de ahí viene el meme. Entonces llega, ¿quién? Se llama Gaucho, y es el único participante español de la carrera. Este dice que en la casa hay alguien mirándolos cada vez que pasan, así que decide enfrentarlo. Y aquí aparece uno de los mejores personajes de la temporada. Esos ojos, qué cabello, qué figura, oh Dios mío es peor de lo que imaginé, es guapísimo. Su nombre es Ringo Roaragain, y es un hombre completamente honorable. Tanto así que les dice la verdad, sí, no pueden salir de la huerta por mí, y si quieren salir, tendrán que matarme en un duelo. Gaucho lo intenta, pero Ringo es demasiado bueno en los duelos. Y Gaucho, muere. Adiós Gaucho, fuiste un buen estereotipo español. Y Ringo es tan honorable, que le cavará una tumba. Los protagonistas no quieren enfrentarse a él, así que intentarán salir de la huerta otra vez. Y luego de muchos intentos fallidos, recurren a la confiable táctica de marcar los árboles para tener un camino guiado, pero sin darse cuenta, ven que todos los árboles están marcados con sus propias marcas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el poder del stand de Ringo, y por qué no quiere dejarlos escapar? Así que van a tener que ganarle en un duelo. Pero claro, a los protagonistas les importa dos kilos de pimiento el honor, así que lo emboscarán, Jiro y Johnny por delante, y pantalones calientes por detrás. Otro poder de Crime Starter, puede licuar su brazo, y luego darle el mismo spray, para que este brazo haga de francotirador. Me pregunto si volverá a utilizar esta habilidad en otro momento de la historia. En fin, comienza el ataque. Ringo tiene una habilidad para ver las intenciones de una persona, así puede ver que Johnny tiene mucha más determinación que Jiro, por lo que Johnny es un oponente mejor. Jiro lanza su bola de acero, y lo golpea directo, pero de repente. ¿Qué rayos? Ringo está ileso, y la bola sigue en su cinturón. Ringo, tan honorable, les revela su habilidad de stand. Él puede retroceder el tiempo. Eso significa que su stand es... No mentira, es incluso mejor. Su stand es... Mandom. Si Mandom seguro le sacaría ampollas a las feministas. Ya que su nombre y referencia musical, significa dominio del hombre. En fin, Mandom puede retroceder el tiempo 6 segundos, todas las veces que quiera. Pero lo más interesante, es que las personas afectadas por Mandom, conservan los recuerdos de los 6 segundos, aunque no sean conscientes del salto en el tiempo. O sea que lo que ocurría en la huerta era que, como el paisaje era tan monótono, al retroceder el tiempo, no se daban cuenta que también cambiaban de posición. Una pregunta, ¿y esto afecta a todo el mundo, o solo a los que están en la huerta? Es decir, antes de entrar a la huerta, ni siquiera se percataron de saltos en el tiempo. Y yo que pensaba que los poderes relacionados con el tiempo eran solo para villanos finales. Bueno, Pantalones Calientes ataca por la espalda, y lo hiere gravemente, y Johnny va a rematarlo. Pero, llega hasta el reloj en su muñeca, que es en realidad su stand, y retrocede el tiempo 6 segundos, esquiva a Pantalones Calientes, y le dispara a Johnny en la cabeza. Y si se lo preguntan, no, no inclinó la cabeza en el último segundo, le dio de lleno. Y Pantalones Calientes es herido gravemente. Jiro intenta atacar, pero fracasa. Ringo repudia a Jiro por su falta de determinación, con esa actitud tan conformista jamás podrá derrotarlo, y como no es un digno rival, le dice a Jiro que puede irse, que su stand ya no retrocederá el tiempo. A propósito, Ringo trabaja para Valentine, por eso estuvo atormentándolo, para obtener el brazo mumificado de Johnny. Y Johnny, muere. A menos que... A menos que Jiro, con sus 13.456 de IQ, descifra el modelo de arma de Ringo, la distancia de disparo, la energía que pierde la bala, y descifra que Johnny está vivo, porque la bala a esa distancia perdió mucha energía, y no le atravesó la cabeza, solo se incrustó en el cráneo. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Ringo. El padre de Ringo se unió al ejército, pero desertó y acabó muriendo. Entonces Ringo y su familia cayeron en la pobreza y además fueron señalados de traidores. Muchas gracias padre de Ringo. Ringo tenía una enfermedad que lo hacía muy débil. Un pequeño raspón podría convertirse en un serio sangrado. Por culpa de eso no podía hacer vida normal, pasaba la mayor parte del día postrado en cama. Pero todo cambió una noche cuando tenía 10 años, un misterioso hombre estaba mirándolo dormir mientras se comía una papa cruda. ¡Ah qué asco, qué puerco! Ese hombre había matado a su madre y hermanas, y ahora pensaba hacerle cositas muy censurables a Ringo. ¡Ay qué tipo tan cerdo hijo de puta! Cuando veo escenas como esta me pregunto, ¿cómo harán para adaptar esto al anime? Tendrá que tener toneladas de censura. Bueno, Ringo logra quitarle el arma, y mata al tipo. Y por alguna extraña razón, desde ese día tan terrible, el sangrado desapareció. Ringo parecía estar curado de su enfermedad. Ringo piensa que gracias a los duelos su salud mejoró, y por eso él tiene esta filosofía llamada, el mundo del hombre verdadero. Siempre anda buscando oponentes dignos para un duelo justo y honorable. Mientras tanto Jiro casi derrotado empieza a tener flashbacks de Vietnam. Ve a su padre, recordándole la absurda situación en la que se encuentra. Arriesgando su vida para salvar a un niño random, que se vaya a casa de una vez. El padre de Jiro siempre tan amable. Y a Jiro le nace la determinación que tanto le faltaba, gritándole a la ilusión de su padre como si estuviera allí, y entonces lanza su bola de acero. ¿Qué rayos es esa cosa? La bola de Jiro se convirtió en algo. Pero ese algo no dura mucho, ya que al atravesar la pared, vuelve a ser una bola. Me pregunto si en algún momento nos explicarán qué es esta cosa. La respuesta es, sí, nos lo explicarán. Pero ¿saben cuándo? Casi al final de la temporada. Esta cosa, solo tiene dos apariciones, y esta es una de ellas, pero dentro de mucho recibiremos una explicación, así que intenten recordarla. Spoiler. Si piensan que esta cosa es el stand de Jiro, la respuesta es, no. Esta cosa, aunque lo parezca, no es un stand. Ya veremos a su tiempo lo que es. Pero siguiendo con la batalla, la bola de acero impacta directo contra Ringo. ¿Servirá de algo? Y el tiempo retrocede. Eso fue inútil. A menos que... A menos que eso era exactamente lo que quería. Al golpear el cuerpo de Ringo, Jiro utilizó su habilidad de rayos X, para buscar algún punto débil en su cuerpo. Lo encontró, y le dice que si impacta en ese punto, su cuerpo quedará paralizado, y no podrá usar su reloj para retroceder el tiempo. Bueno Jiro, ¿no crees que es mala idea revelarle tu plan a tu enemigo? Pero al final pasó eso, paralizó su cuerpo, pero Ringo de un disparo, le dio a la corona del reloj, y retrocede el tiempo. Un disparo a la corona, y el reloj no se rompió. Deben ser de la misma marca que usa Kira. Ringo se da cuenta que ahora Jiro tiene la determinación que le faltaba, entonces protege su punto débil, y dispara otra vez. Pero, eso era justo lo que Jiro quería, lanza su bola de acero contra un trozo de malera, y se la clava en la mano, ahora Ringo no puede usar su reloj. Y Jiro gana el duelo, y Ringo, muere. Pero no sin antes decir su mejor frase. Y de ahí viene el meme. Adiós Ringo, eres de los mejores antagonistas de toda esta temporada. Otra habilidad de Crime Starter. Puede curar heridas. Pregunta. Si Crime Starter puede curar heridas, ¿por qué no lo usan para curar la columna de Johnny y que vuelva a caminar? Más adelante en la historia nos muestran que Crime Starter puede curar heridas letales, incluso recuperar partes del cuerpo perdidas, entonces ¿por qué no lo usan en Johnny? Supongo que no tenían ganas de hacerlo. Por cierto, no lo mencioné antes, pero Jiro es comediante en sus ratos libres. Y justo ahora no se le ocurre un mejor momento para inventarse un chiste. Antes de irse, curan las heridas de Pantalones Calientes, pero... Pantalones Calientes es una mujer. Y como eso no afecta sus objetivos, Johnny decide guardar el secreto. Les voy a ser totalmente honesto. La primera vez que vi a Pantalones Calientes, sin ninguna duda pensé que era una mujer. Cuando veía que otros personajes se referían a ella como, él, pensé. Bueno, error de traducción, no pasa nada, maldito traductor de Google. Luego resulta que ella se hace pasar por hombre, y yo me pregunto, ¿este es tu disfraz de hombre? ¿De verdad crees que alguien se va a creer que eres hombre con esas ropas? Y por cierto, me estás diciendo que Jiro utilizó su habilidad de rayos X en ella, y no se dio cuenta que tenía órganos femeninos? ¿Y Jiro estudió medicina? Pero bueno, la carrera sigue. Los protas se encuentran con Sandman y Poco Loco. Hey Poco Loco, hace rato que no te veíamos. Y Sandman les advierte que, mañana habrá una gran tormenta. Me pregunto si este dato tendrá relevancia en el futuro. ¿Recuerdan que les dije que en esta temporada, los villanos a pesar de ser derrotados, de una manera, u otra, logran su objetivo? Pues resulta que Ringo, antes de morir, logró enviar una paloma mensajera, a Valentine, con la información que le sacó a Johnny herido. No sé cómo, si apenas entró Johnny, instantes después entró Jiro a partirle la madre. ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una carta? Pero saben, no me quejo, está bueno tener villanos que si hacen que la historia avance. No como en Stardust Crusaders, que los villanos caían como moscas, solo estorbando en el camino para llegar al jefe final. Pasemos a otro lado. Está el presidente Valentine preguntándose, ¿cuándo llegará la carta de Ringo? ¿Y tú cómo sabes que envió una paloma? Si Ringo murió, y no creo que llamara por teléfono para decir que enviará una paloma. Da igual, la próxima parte del cuerpo es la columna vertebral, y según dice, es la parte más importante, porque todas las demás partes, serán atraídas por ella. ¿Y entonces por qué no fueron a buscarla a esa en primer lugar? Valentine no tiene visión de futuro. Y adivinen quién andaba por ahí también. Lucy, que como no tiene nada mejor que hacer, está tomando clases de cómo leer los labios. Después de lo del tren, Lucy tiene miedo que Valentine traicione a su querido esposo. Así que leerá los labios del presidente para, no sé, averiguar sus secretos, no entiendo qué planeaba exactamente. Pues haciendo eso se entera de la paloma de Ringo. Y como toda una caperucita roja, se mete en el edificio presidencial, diciendo que le lleva un pan a su abuela. Bueno, el almuerzo a su esposo, pero es igual, el guardia la deja pasar. Tremenda seguridad tiene Valentine. Llega hasta la paloma antes, pero, oh no, Valentine llega con uno de sus secuaces. Blackmore. Luego de una escena muy, pero que muy muy tensa. En serio, estaba subrando municiones con esta parte, Lucy escapa sin que la vean, y la paloma sale volando. No hay problema, Blackmore utiliza su stand para buscar a la paloma. Su stand le permite dejar las gotas de lluvia fijas en el aire, y luego caminar sobre ellas. Eso significa que su stand es... No mentira, su stand es Catch the Rainbow. Y además de eso, puede transportar su cuerpo por partes a través de la lluvia, y atrapa a la paloma con una mordida. No mames, que asco. ¿Acaso no sabe la cantidad de bacterias que tiene una paloma? ¿Y no pudo solo atraparla con las manos? Bueno, el mensaje no estaba, pero como Blackmore es todo un detective, se da cuenta que alguien estaba allí, y alerta a todos los guardias, y el mismo va en su búsqueda. Luego de otra secuencia, super tensa, que casi me sube la presión arterial, Lucy queda atrapada en un cuarto, y llama a alguien por teléfono. ¿A quién llamará? Pero tiene que esconderse más, Lucy se mete en un baño, y está rodeada por los guardias y Blackmore. Se acabó. Lucy está perdida. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Yo. Montan Tim, hace tiempo que no te veíamos, y con su stand secciona el cuerpo de Lucy, y escapan por la ventilación. Y Tim, en una conmovedora escena, Tim le medio confiesa su amor a Lucy, pero ella lo manda a la friendzone. Tim, que hablamos de seducir a chicas de 14 años. Antes de irse, le dice que busque a Johnny y Jiro, que ellos son de confianza. Y mientras Tim, ahoga sus penas, aparece Blackmore. Este lo interroga, dice que llamó a los operadores telefónicos, y que la llamada que salió del edificio presidencial, era para él. CSI, en la escena del crimen. Ni siquiera el CSI es tan rápido, y recordemos que es 1980, el teléfono se acaba de inventar. Tim no está para mediar palabras así que comienzan los disparos. Ninguno puede darle al otro, porque los stands de ambos pueden seccionar sus cuerpos, así que es una lucha muy pareja. Pero, o no, una nueva habilidad de Cats de Rainbow, puede hacer cuchillas con la lluvia, y Montan Tim, es herido de muerte. Blackmore es muy honorable también, dice que le dejará vivir, si le dice quien lo llamó. Tim le dice que prefiere morir como un vaquero, y lo mata con su propia arma. Y Montan Tim. Muere. Adiós Montan Tim, eras un gran personaje, aunque un poco pedo, pero te extrañaremos. Pero no subestimemos al detective Blackmore, ve una mancha de agua en su ropa, como si hubiera abrasado a alguien de baja estatura. Y solo necesita sumar 2 más 2, para darse cuenta quien lo llamó. Y sorpresa, gracias a la nota de Ringo, y al caballo de Tim, Lucy encontró la columna. Por cierto, el caballo de Tim se llama, Ghost Reader Sin The Ski, solo para que lo sepan. Muy bien, la columna está a salvo. A menos que... A menos que Blackmore la detiene con otra mordida. ¿Acaso eres fetichista de mordidas Blackmore? Hay otras maneras de detener a la gente. Ey, adivinen quienes están a unas 6 horas a caballo de distancia. Johnny, Giro, y Diego. Los 3 dándolo todo para ver quien llega primero a la columna. Y Blackmore le hace una pequeña prueba para ver si Lucy es una usuaria de stand. Le pregunta si puede ver su máscara. Que curioso que la máscara sea parte de su stand. Bueno, como no lo es, le perdona la vida, y solo se lleva la columna, es todo, perdieron la oportunidad. A menos que... A menos que algo extraño ocurre. Al tocar la columna, de repente aparecen en una ciudad. Blackmore intenta comunicarse con el presidente, pero el poste de teléfono está dañado. Y entonces, damas, y caballeros, ocurre. Ante Blackmore, se presenta, el espíritu del santo. El santo más importante de todos. El santo nacido en el año 0. El hombre más importante de toda la historia. Se presentó ante Blackmore. Felicidades Blackmore. Porque el santo solo se presenta ante aquellos que son dignos. Y tú Blackmore, eres digno. Pero su felicidad no dura mucho, Lucy le da un tiro mortal a Blackmore y huye con la columna. Que pendejo. Y de repente, Blackmore está en un bosque. ¿Recuerdan que dijeron que la columna atrae las demás partes? Pues eso está ocurriendo, el poder de la columna atrajo la ciudad y el bosque, y así las partes que tienen Johnny, Giro, y Diego, están cada vez más cerca. Blackmore tapa su herida con gotas de lluvia, y nos revela la mayor debilidad de su stand. Si deja de llover, las gotas que manipuló, desaparecen. Digo yo, no podías ir a un hospital, así te curan y luego puedes luchar otra vez. ¿No conoces el dicho, soldado que huye sirve para otra guerra? Pero no, acepta su muerte, y decide perseguir a Lucy. Mientras Johnny y Giro, luchan contra Diego. Tusk, y la rotación, contra Sky Monsters. La lucha continúa, pero sus caballos están muy agotados por correr bajo la lluvia. Johnny sugiere que deben descansar, si no los caballos colapsarán. Pero Giro, con la determinación que obtuvo en la pelea con Ringo, no se rinde. Sigue a pesar del clima, y la condición de su caballo. La batalla es intensa, y Diego utiliza un arma secreta. Pulgas. Si, pulgas dinosaurio, convertidas con Sky Monsters. Johnny intenta detenerlo con sus uñas bala, pero Diego lo atrapa. Giro intenta golpearlo con su bola de acero, pero es inútil, Diego dinosaurio es demasiado rápido. A menos que... A menos que Giro ya había lanzado una bola hace rato, y estuvo viajando a la misma velocidad que los caballos, y ahora que se detuvieron, Diego se come toda la bola. Diego queda tirado, su caballo agotado, y Valkiris se salvó de las pulgas dinosaurio. Pero Giro le parte el labio a Johnny. Definitivamente la personalidad de Giro cambió desde la batalla con Ringo. Está enojado con Johnny por ayudarlo con Diego, él no necesita ayuda, él puede solo, y obtener victorias perfectas sin su ayuda. Me pregunto si ahora Giro será como un tipo villano, cuya personalidad impulsiva, los llevará a situaciones que pondrán en riesgo la carrera, las partes del cuerpo, o incluso, sus vidas. Por supuesto que no. Porque un segundo después, Giro se disculpa, y se tranquiliza. Todo culpa del mundo del hombre verdadero. Pero justo llega a Lucy, y Giro, con su cosa del hombre verdadero, dice que las mujeres traen mala suerte. Lucy les suplica ayuda, a cambio de la columna. Teme por la vida de su esposo, y cree que Tim fue asesinado. Y como sabe eso ella, ni que presenciara la batalla. Pero Giro de inmediato se da cuenta que con una parte tan importante, seguro alguien debe estar siguiéndola, y efectivamente, Blackmore al ataque. Y ahora damas y caballeros, tenemos un momento histórico. El primer, Yare Yare, de Steel Valgan. Y salió de la boca de Giro. Las bolas de acero, y las uñas balas, son desviadas por las gotas que Katz de Rainbow detiene. Las gotas son tan duras, que perforan a Yomi y Giro. Los encierra en una prisión de gotas, e intenta usar el truco de las cuchillas de agua otra vez. Pero Giro, no se dejará vencer por el mejor detective del mundo. Con las bolas de acero, hace fricción en las gotas, hasta evaporarlas, y logra golpear a Blackmore. Y justo llega el peor enemigo de Blackmore. El arco iris, porque deja de llover. Y Blackmore. Muere. Adiós Blackmore, fuiste un enemigo formidable, es una pena que tu stand tenga una debilidad tan grande. Pero sin previo aviso, la columna del santo se mete dentro de Yoni, y empieza a hacer milanesa en el suelo, hasta que deja una nueva palabra en latín. Y Giro, con sus 46702 de IQ, lo descifra. Pero la carrera sigue, y llegan a la próxima meta, y adivinen, otra vez no son los primeros. El que llegó primero en esta ocasión fue este sujeto. Norizuke Igashikata. Un momento, Igashikata. ¿Ese no es el apellido de Yosuke? Es japonés, adivinen de qué pueblito. Se pone muy rarito con pantalones calientes, e incluso le muestra que tiene dos ombligos. Me pregunto si este detalle tendrá relevancia en el futuro. Y adivinen quién llega en una posición muy baja. Diego, y están tan agotados, que él y su caballo llegan caminando. ¿Y por qué Giro y Joby no llegan igual? Si estaban tan agotados como Diego, e incluso se enfrentaron a Blackmore. Por cierto, creo que no lo mencioné, pero el caballo de Diego se llama, Silver Bullet, solo para que lo sepan, sigamos. Ahora vemos como Giro intenta atar cabos sueltos, cubrir todas las pistas para que no descubran a Lucy. Y Giro le dice a Lucy, que debe volver con su esposo, y acercarse lo suficiente al presidente para robarle el corazón del santo que está en su pecho. Eh, no me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. A ver Giro, planeas enviar a una niña de 14 años, sin Stan, a enfrentarse al presidente de los Estados Unidos, que no solo tiene todo el ejército de su lado, sino que ya sospechan que el mismo puede ser un usuario de Stan, y ni siquiera saben que hace su stand. No importa que le des tu ojo del santo, así pueda atraer su corazón. Podría escribir una enciclopedia completa de por qué sigue siendo una mala idea. Pero da igual, lo terminarán haciendo. Mientras tanto, adivinen quién está haciendo un trato con Valentine. Así es Diego. A cambio del ojo, quiere dinero, mucho dinero. Ya saben, para burlarse de los campesinos de su infancia. Y a cambio del ojo, quiere la isla de Manhattan para el solito. Puta, qué ofertón. Claro Diego, la llevas clara si crees que Valentine, el presidente más patriota que haya existido, te regalará un pedazo de su país. Pero Diego les da información muy jugosa sobre la persona que mató a Blackmore. ¿Y cómo sabía Diego todo eso? Porque examinó las huellas del caballo de Johnny, y bueno que eran un poquito más profundas, lo que indica que llevaba a alguien más. Este Diego es mejor detective que Blackmore. Por cierto, ya sabía que Valentine lo estaba espiando, sus instintos de dinosaurio son muy afinados. Pero dice que necesita algún usuario de stand que lo ayude a detener a Johnny y Giro. Entonces le presentan a, una silueta misteriosa. Y utiliza su stand. El stand de esta silueta misteriosa, le permite convertir sonidos en objetos sólidos, y si alguien toca esos sonidos, destruye lo que toca. Eso significa que su stand es... No mentira, pero es bastante similar. Pero, ¿quién es esta figura misteriosa? Me pregunto si será un personaje que nos acaban de presentar, y que estaba actuando de manera extraña. Bueno la carrera sigue, y a los protas les parece un buen momento para descansar un poco. Por cierto, Giro además de comediante, también es cantante de medio tiempo, así que quiere cantarle a Johnny su mejor tema. Y aquí viene la mejor canción de todo yo-yo. Mejor que el tema de los hombres del pilar. Mejor que Grey Day invertido. Y mejor que el baile de la tortura. La canción del queso. Pisa mozzarera, Pisa mozzarera, Pisa mozzarera, Pisa mozzarera, Pisa mozzarera, Eh, de ahí viene el meme. Se los juro, no puedo esperar para ver esta escena animada oficialmente en el anime. Y como es lógico, Johnny dice que es una canción genial, igual que opina todo el mundo. Mientras descansan, Giro lee una carta que recibió del Vaticano. Giro le envió toda la información que tenía sobre el santo, a ver si podían identificarlo. Que rápido atraviesan las cartas el océano en esa época sin aviones ni internet. Y la carta básicamente dice, Ni idea. Pero Giro y Joey no son tontos, se dan cuenta que el Vaticano sabe, pero no quieren decirlo, porque debe ser un santo muy importante. Me pregunto quién será. Pero de repente, las cosas cercanas empiezan a destrozarse de la nada. O no, el stand de los sonidos está atacándolos, y el usuario está muy cerca. Aparece Dot Han. ¿Quién es? Un participante que ya había sido nombrado antes, pero tenía cero relevancia. Lo único interesante que tiene es que dice ser descendiente de Gengis Khan. Pues nada, Giro y Johnny intentan detenerlo, pero todo lo que toca es destruido. Y eso es porque Dot Han no es el usuario, está siendo utilizado por el usuario. Y Dot Han. Muere. Adiós Dot Han, pero no tenemos tiempo de llorarte. Porque Johnny quedó atrapado debajo de la cabaña derrumbándose, será aplastado, y no puede escapar. Y Johnny. Muere. A menos que... A menos que Giro cavara un hoyo para Johnny con sus bolas de acero. ¿Pero no se habían destrozado? Pues sí, pero aunque estén destrozadas, siguen rotando. Pero hay algo peor, los sonidos convertidos en sólidos por el usuario misterioso, son luego convertidos en dinosaurios por Diego. Y ahora, damas y caballeros. Más del pasado de Johnny. En realidad Johnny es un apodo, su verdadero nombre es Jonathan Joestar. Lo sospeché desde un principio. Y Johnny tenía un ratón mascota, adivinen cómo se llamaba. ¡Dani! Pues su padre, George Joestar, vaya, George, qué casualidad. No quiere que tenga, a Danny, y le ordena ahogarlo él mismo. Qué buen padre, diciéndole que mate a un animal con sus propias manos a su hijo que apenas es un niño. Pero llegó tu salvador Johnny, su hermano mayor, Nicolás Joestar. Le da una mejor idea, dice que libere a Danny en el bosque, y que él traerá un ratón blanco disecado de su escuela, y así su padre no sospechará. Luego resulta que Nicolás también es un gran jinete, y adivinen quién trabajaba para la familia Joestar en ese tiempo. Así es, Diego, haciéndole mantenimiento a los caballos. Pero un día, durante una práctica, Nicolás cae de su caballo, y por desgracia, muere. ¿Qué pasó? Un ratón blanco apareció justo delante de su caballo, y se asustó. ¡Qué caballo más cobarde! Y por supuesto, a pesar de que es matemáticamente imposible, que ese ratón hubiera sido Danny, la idea se implantó en la cabeza de Johnny, y no pudo evitar culparse por la muerte de su hermano. Siete años después de la muerte de su hermano, Johnny ya es un jinete profesional, pero justo se le rompen sus botas antes de un torneo, y no tiene tiempo de buscar unas nuevas, así que quiere tomar prestadas las de su hermano. Su padre lo descubre y por supuesto, no lo permitirá. Y luego de una escena de palabras muy duras y forcejeos, el padre de Johnny se golpea contra un espejo, y se hace una herida. No se preocupen, el padre de Johnny sobrevive, aunque lo parezca, no es una herida mortal. Pero lo que sí es mortal, son las palabras que le dice el padre al Johnny. Dios, ¿Por qué te llevaste a mi hijo equivocado? Maldita sea, esas palabras son más mortales que los arcoiris de Heavy Weather. Y esa fue la última vez que Johnny vio a su padre. Siguiendo con la pelea, los dinosaurios están rodeando a los protas, y ya tienen heridas muy serias. Necesitan desesperadamente a pantalones calientes para que los cure con su stand. ¿Por qué llego? ¿Ya se te acabó el caballo zombie? Llegan más dinosaurios voladores, y están tan rodeados que se ven obligados a esconderse bajo el barro. Pero no sirve de nada, el stand de los sonidos no solo puede cortar, también quemar, y empiezan a arder bajo el barro. Johnny cree que no hay salvación, sus uñas balas no sirven contra los dinosaurios, y Jiro ya no tiene sus bolas de acero. Jiro se enfada porque Johnny está menospreciando a la rotación, necesita mostrar más respeto. Y precisamente es hora de la lección número 4. Muestra algo de respeto. Y le enseña el principio de la rotación. Y luego de una clase de matemáticas en medio del barro, mientras intentan asesinarlos, en resumen, el rectángulo áureo es la proporción que rige a toda la naturaleza, y si Johnny aprende a utilizar la espiral infinita que se crea, su rotación subirá de nivel. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Bueno, intentan huir de los dinosaurios metiéndose al río, pero, sorpresa, en el río también hay dinosaurios. Jiro intenta hacer rotar el agua, pero todo sale mal, Jiro es herido de muerte, y Johnny que ni siquiera puede nadar, van a morir. Y aparecen Sandman y Norizuke. Lo sospeché desde un principio. Su última esperanza es Sandman, que por favor busque a pantalones calientes. Pero Sandman mata a Norizuke. Hora del plot twist. Norizuke no era el usuario, Sandman lo era. Sandman trabaja para Valentine, pero ¿por qué? Le prometieron mucho dinero. Pero a diferencia de Diego, Sandman quiere el dinero para comprar el terreno de su pueblo, que los conquistadores les robaron. Eso es bastante triste, que tenga que pagar por algo que se les robó. Pero Sandman, la llevas clara, si crees que Valentine, el presidente más patriota que haya existido, te venderá pedazos de su país. Se acabó, Johnny y Jiro van a morir. Johnny con lágrimas en los ojos, intenta desesperadamente entender lo que le explicó Jiro, y en el momento de mayor tensión, Johnny lo ve. Puede verlo. El rectángulo áureo. La proporción por la que se rige toda la naturaleza. Ahora puede verlo claramente en todos lados. Y Johnny. Dispara. Pero su uña bala ahora es más poderosa. Y no solo eso, la uña después de impactar, puede buscar a su objetivo. Y eso es porque Tuska ha evolucionado. Ahora es Tuskacto 2. Chimimiiiiiín. Sandman también presenta a su stand. Y comienza una dura pelea, y llega el momento en el que a Johnny solo le queda una uña. Las uñas del pie, ¿no se te ocurrió usar las uñas del pie? Y Johnny dispara su última uña a bala, y falla, todo está perdido. A menos que… A menos que le disparó a una mariposa. La uña quedó en su ala, y luego cayó en la espalda de Sandman. Pobre mariposa, ahora tiene un agujero en su ala. Y la uña le perfora el corazón a Sandman. Sandman aún no muere, pero Johnny ya no tiene más disparos. A menos que... A menos que, mientras tenía la uña, talló una esfera del cinturón de Giro. Otra vez Johnny el escultor haciendo de las suyas. Y con esa bola, Sandman. Muere. Adiós Sandman. En el sentido más estricto, tú no eras un villano, todas tus acciones fueron completamente nobles por el bien de los tuyos, pero te equivocaste al elegir bando. Sin duda hubieras sido un buen aliado, pero todos lamentaremos tu muerte, sobre todo tu hermana. Pero las heridas de Johnny y Giro son demasiado graves. Y los protas. Mueren. A menos que... A menos que justo llega Pantalones Calientes. Perfecto, todo acabó bien, ¿no? Hora de otro plot twist. Pantalones Calientes noquea a Johnny y le roba todas las partes del santo. ¡Oh no! Oh no, Pantalones Calientes es mala. Pues para sorpresa de todos, no. Porque antes de irse, cura las heridas de los protas. Incluso cura a Norizuke. ¿Por qué? Porque ella es muy buena. Me pregunto si Norizuke tendrá relevancia en el futuro. Es más, le dejó una vértebra de la columna del santo a Johnny, así no pierda su stand. Pero bueno, la carrera debe continuar, y ya llegaron a la zona nevada de la carrera. Y luego de un sueño húmedo de Giro, se despierta para ver a su amigo de buen trasero, cazando conejos con su stand. Ahora una breve explicación de Johnny, de cómo funciona Tusk Acto 2. Hey, de ahí viene el meme. Después dicen que King Crimson es complicado, pero nadie habla de lo complicado que es Tusk. Pero lo más importante de todo, es que su mejora en la rotación realmente está ayudando a la discapacidad de Johnny. Ahora puede ponerse de rodillas, aunque sea un poco. Por cierto, si se preguntan cómo hace Johnny para tener más uñas si las dispara, pues descubrió que si come manzanilla cruda, le crecen más rápido. ¡Qué trucazo, ¿no? Pero no hay tiempo de comer espaguetis, se acerca un enemigo. Pensé que Giro había perdido su habilidad de la bola escáner. ¿Y de dónde sacó esa bola, si en la batalla con Sandman se destruyeron? Dice que las talló de un pedazo de vía de tren. ¿Eso no haría que el próximo tren que pase por ahí se descarrile? Bueno, a nadie le importó lo del puente, no creo que les importe esto. Resulta que no es un enemigo, sino que son 11. Pero la coordinación de sus pisadas es tan perfecta, que deduce que es un solo enemigo, que tiene la capacidad de dividirse en 11 iguales. Genios, por Stephen Hawking. Me encanta cómo llegan a conclusiones con tan poca evidencia. Van a salir huyendo, pero la bola de Giro se cae a un estanque, y mete la mano para buscarla. Pero sorpresa, la bola desapareció. Y aparece de nuevo en las manos de una misteriosa caperucita roja. Y ella escapa. La persiguen hasta un extraño árbol, y a Johnny se le caen unos hongos en el estanque. No olviden esos detalles, serán importantes. Adentro del árbol, esta niña está hablando con juguetes de ramas, y se construyó toda una casa imaginaria adentro. Para colmo, esta niña está casi ciega. Ella se llama, Sugar Mountain, y les pregunta si de casualidad se les cayó un diamante y una pieza de oro. Pero Giro dice que lo que se le cayó a él fue la bola de acero. Respuesta correcta, por ser honesto, puedes quedarte con ambos. También pregunta a Johnny si se le cayó esos hongos feos, o estos hondos de alta calidad. Johnny dice los feos. Respuesta correcta, por ser honesto, puedes quedarte con los dos. ¿Qué chingados está sucediendo? Pues resulta que todo esto es obra de un stand. Aunque más que un stand, es una maldición. Déjenme explicarles cómo funciona. Cualquier cosa que se caiga en el estanque a los pies del árbol, volverá a aparecer junto con una versión, mejorada, rara, y valiosa del mismo objeto. Como por ejemplo, la bola de acero, se convierte en oro y diamante. Los hongos feos, se convierten en hongos de buena calidad. Entonces el guardián del árbol, que en este caso es Sugar Mountain, le pregunta al que se le cayó, ¿cuál es el tuyo? Si responden con la verdad, su recompensa es quedarte con los dos por honesto. Pero si le mientes, el árbol te arrancará las entrañas por codicioso. Pero tiene una condición. Antes del próximo anochecer, debe, y escuchen bien la palabra que usa. Agotar, todo lo que el árbol te dio. Si no logras, agotarlo, te convertirás en un fruto del árbol, y te quedarás esperando. Sin importar en qué parte del mundo estés, el árbol te arrastrará. Y una vez ocurrido eso, el guardián del árbol queda libre, y el siguiente fruto que estuvo esperando, se convertirá en guardián, y el ciclo se repite. Tanto los frutos como los guardianes no envejecen. Pero, una última regla. Si resulta que si logran agotarlo todo antes del anochecer, no solo se salvan de la maldición, sino que todos los demás frutos también son liberados. ¿Y saben que hubiera estado bueno? Que lo hubiera explicado antes. Porque al momento que su garmontam les explica todo eso, Jiro ya tiró, lodo, un reloj barato, periódico, y la pata y las orejas de un conejo al manantial. Lo cual les devuelve, respectivamente, una cena grumet, un reloj lujoso, un montón de dinero, y lo más increíble, el brazo y las orejas del santo. Ahora tienen un montón de cosas que deben agotar antes del anochecer. ¿Acaso su garmontam no quiere ser libre? ¿Por qué no se los explicó antes? En fin. Ah, una última regla, está prohibido regalar o que te roben las cosas, eso es todo, pueden irse. Intentan comprarle a un tipo que estaba por ahí un pedazo de tierra por mucho dinero, pero Jiro se empieza a convertir en árbol. Pagar un precio demasiado alto por algo que no vale tanto, es lo mismo que regalarlo, y Jiro se retracta. Sin embargo el hombre está más interesado en los hongos, porque son muy raros y no crecen cuando hay nieve, y termina intercambiándolos, eso fue fácil. Llegan al siguiente pueblo. Comen como cerdos una cantidad enorme de comida lujosa. Se compran todos los DLC de armaduras de caballos disponibles. Jiro quiere invitarle tragos a unas damitas, pero eso cuenta como regalarlo. ¿No dijiste Jiro que las mujeres traen mala suerte? Van con un banquero para vender el diamante y el oro, pero sorpresa. Son muy valiosos, y terminan con más dinero del que empezaron. Y la única opción que tienen es comprar un edificio. Pero, sorpresa. Es un edificio de apartamentos, y justo hoy es el día de cobrar la renta. Aún les queda demasiado dinero, y ya pronto anochecerá. Para colmo los 11 hombres ya están asechando por ahí. Solo queda una opción, el casino. ¿Apostar no cuenta como regalarlo o perderlo? Pues al parecer no, el árbol es muy sabio. Lo apuestan todo a la ruleta, y, sorpresa, ganan, duplicaron todo el dinero. No importa, seguirán apostando hasta que pierdan. Recuerden damas y caballeros, en el casino todos pierden, cuidado con las apuestas. Pero algo pasa, se empiezan a convertir en árboles, y descubren que el crupier hace trampa, va a estafarlos, y eso cuenta como que te lo roben. Los guardias del casino amenazan a Jiro y Johnny, y para empeorarlo, llegaron los 11 hombres. Logran librarse del crupier tramposo, y empieza un increíble tiroteo al estilo del viejo oeste con vaqueros. Le disparan al enemigo y lo matan. Vaya, eso fue fácil. A menos que... A menos que del tatuaje que tiene atrás de la cabeza, sale una copia exacta de él mismo. Así que su stand le permite hacer copias de sí mismo, eso significa que su stand es... No mentira. Su stand es, Tattoo, y le permite al usuario, dividirse en 11 hombres, y esconderlos en los tatuajes que tienen atrás de la cabeza, cada uno de los 11 puede utilizar el stand, no importa que alguno muera, podrán seguir replicándose mientras uno quede vivo. Este stand está muy poderoso, te protege de morir, y además tienes un mini ejército. Son demasiados, están rodeados por los 11 hombres, están a punto de morir, ¿cuándo? Todos los tipos del casino los protegen, y los 11 hombres tienen que escapar. Resulta que Jiro contrató a todos los tipos del casino para que sean sus guardaespaldas por un día. A cambio les dio todo el dinero que les quedaba, y las escrituras del edificio. Perfecto, lograron agotarlo todo, son libres. A menos que... A menos que Jiro se empieza a convertir en árbol, porque aún les queda algo que agotar. Las partes del santo. Y aquí un momento crítico, Johnny no puede, mejor dicho, no quiere hacerlo, es más, ni siquiera sabría cómo hacerlo. Luchó tanto por el cuerpo santo, arriesgó su vida para obtener las partes, y ahora abandonarlo, no puede, así que Johnny se disculpa con Jiro, y se va. Y Jiro. No muere, se convierte en un fruto del árbol. Sugarmontam es libre, y los siguientes guardianes son los padres de Sugarmontam. Solo queda esperar que llegue otro incauto, y deje caer algo en el manantial. A menos que... A menos que, Jiro empieza a regresar de donde vino, y no solo eso, todos los demás frutos también son liberados. Lo lograron, lo agotaron todo. ¿Pero cómo? Johnny le entregó voluntariamente las partes del cuerpo a los 11 hombres, y este se retira victorioso. Uno de los pocos enemigos que sobreviven al encuentro con los protas, me pregunto si volveremos a verlo. ¿Pero no era que no se podían regalar las cosas? No lo hizo, las intercambió. Por una botella de vino a la mitad. Y aquí, damas y caballeros. Está uno de los momentos más enternetedores de toda la temporada. Johnny llorando desconsoladamente, después de perder lo que más deseaba, para salvar la vida de su amigo. A pesar de que sabe lo que le costó conseguirlas, y sabe que al entregarlas su enemigo se volverá aún más fuerte. Johnny simplemente no pudo abandonar a su amigo. Ahí nos damos cuenta que Johnny ha madurado. El Johnny del principio no hubiera dudado en sacrificar a cualquiera por volver a caminar, pero ahora lo entregó todo por Jiro. Entonces en un hermoso momento de amistad en medio de una tormenta de nieve, hacen un brindis. Por la siguiente parte del cuerpo, y por la meta, y por ellos. Dos amigos que lo han perdido todo. Pero aún se tienen el uno al otro. Como dice Sugar Mountain, los que estén dispuestos a perderlo todo, son los que ganan aún más. No sé ustedes, pero a mí se me cayeron unas lágrimas en este momento. Pero la carrera debe seguir. Miren, es Diego, y se encuentra con, un personaje nuevo. Su nombre es Mike, oh, y trabaja para el presidente, quien sigue tratando de averiguar quién era el intruso. Y va a hacerlo con el teléfono que utilizó Lucy, y unos, clavos de bronce. ¿Qué piensa hacer con ellos? ¿Qué rayos es esa cosa? Pues al parecer Mike, oh, puede soplar clavos y convertirlos en globos. Porque esa es la habilidad de su stand, tubular veil. Datos curiosos. La referencia musical que es este stand, es la canción, tubular vellas, del músico Michael Field. Pero esta canción es más popularmente conocida como, la canción del exorcista. Solo quería compartir este dato curioso, sigamos. Mike, oh, hace un perrito de globo, y luego este cobra vida, y olfatea el olor del teléfono. Ahora si detecta el mismo olor, atacará. Vaya, ahora Lucy no solo tendrá que enfrentarse al presidente con tres nuevas partes del cadáver y el stand que aún no se revela, sino que también tendrá que enfrentarse a estos perros de globos asesinos. Gracias Johnny y Jiro. Pero tengo una pregunta, Mike, oh, ¿puede hacer cualquier cosa con globos? Si hiciera una pistola, dispararía. Si hiciera una bomba, explotaría. Estas preguntas serán respondidas en alguna parte de la historia, no. Esta es la última vez que veremos a Mike, oh, utilizar su stand de una manera tan interesante. Una lástima. Hablando de Lucy, ella anda por ahí, y luego de utilizar un 1% de todo su IQ, descubre que a la primera dama, o sea, la esposa de Valentine, le atraen las mujeres. Y luego de varias escenas bastante incómodas, que solo se pueden clasificar como, muy censurables, Lucy logró entrar a la Casa Blanca, y pone a dormir a la primera dama. Cuando veo estas escenas, cada vez pierdo más y más las esperanzas que Steel Bolgan sea animada, deberán ponerle toneladas de censura, recuerden, Lucy tiene solo 14 años. Bueno, Valentine se va a tomar una siesta, y Lucy aprovecha para acercarse a él, pero como todo siempre tiene que salir mal, Valentine despierta, y descubre a... ¿Su esposa? ¿Qué está pasando? Pues hace rato, Lucy se encontró con pantalones calientes, y decide ayudarla porque se enteró que la principal sospechosa era una mujer. ¿Y cómo se enteró ella? ¿Y por qué quiere ayudarla? No sé, pantalones calientes es demasiado buena. Y descubrimos un nuevo poder de su stand. Puede tirarle un poco de carne en la cara, y la próxima persona que toque su rostro, la carne se moldeará imitando rostro, cabello, incluso la voz de esta persona. Tengo que recordar lo estúpido que era el stand num. Es decir, Valentine no se da cuenta que el rostro de su mujer adulta, está en el cuerpo de una chica de 14 años, o que lleva una ropa diferente, o que se está comportando extraño. Pues no, Valentine es idiota. Pero quien no es un idiota es Mike, o, y Tubular Bell, al ataque, y los perritos rodean a Lucy, y ella se asusta. ¿Cómo puede verlos? Lucy no es usuaria de stand. Lucy utiliza el mismo truco que usó con la esposa para dormir a Valentine, y robarle las partes del santo. Pero Tubular Bell la descubre y la ataca, y eso alerta a Mike, o, quien envía a todo el equipo de seguridad al cuarto. Y como si fuera poco, la esposa despierta, y comienza una pelea de gatas. Todo parece perdido, pero Lucy le tira la carne de su cara a la cara de ella, y Tubular Bell ataca, y la mata. Lucy está rodeada otra vez, y Mike, o, mira por la ventana, ¿y a quién ve? Pantalones calientes. ¿Qué hace allí? Estaba esperando que algo saliera mal. Con los planes que tuvieron ella y Jiro, lo raro sería que algo no saliera mal. Por suerte Mike, o, no vio a Lucy. Entonces Mike, o, con su stand, sopla las rejas de la ventana, para hacer unas burbujas super filosas. No hay problema, pantalones calientes puede hacerse elástica con su stand. Mike, o, le corta la mano, y aparte hace un montón de cisnes con sus globos metálicos. Mike, o, tiene ventaja, y luego ve a Lucy y a la primera dama muerta. Y como él también parece un gran patriota, si se meten con la esposa de su senpai Valentine, se enoja como Josuke cuando se meten con su pelo. Mike, o, intenta hacer más globos, pero, cayó en la trampa de pantalones calientes. Cuando le cortó el brazo, convirtió ese brazo en carne con su spray, se metió por su garganta, y regresó el aire que Mike, o, sopló. Así que se le infla la cabeza, y explota. Y Mike, o, muere. Adiós Mike, o, lo que más lamento es no poder ver todas las cosas que podrías hacer con tu stand. Y justo entonces, entra la seguridad del presidente, y encontrará. La primera dama. Luego vemos que pantalones calientes le dice a Lucy que no puede ayudarla. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y es una pregunta muy seria, ¿por qué no puede ayudarla? Podría convertirla en carne con su stand y luego escapar por las alcantarillas. De hecho, así es como pantalones calientes escapó, y no solo eso, se llevó el cuerpo de la primera dama de esta manera. Incluso dice que se llevará las orejas y corazón del santo, pero el brazo es muy grande. ¿No puede convertir el brazo en carne? Digo, no es muy diferente a su brazo, o al cuerpo de la primera dama. Es más, el plan de pantalones calientes es usar su spray con Lucy, para que se haga pasar por la primera dama, y el cuerpo de la primera dama, lo disfrazará como Lucy para que todos piensen que está muerta. ¿No sería más fácil, llevarse a Lucy, y que el asesino de la primera dama quedara como un misterio? Con Mike, o, muerto, nadie sabe que ellas dos estuvieron allí, entonces ¿para qué se complican tanto la vida con suplantar identidades? Y ahora Lucy cuando la interroguen tiene que mentir que fue pantalones calientes la intrusa que se llevó la nota de Ringo, y la que mató a Blackmore y a Mike, o, a petición de la misma pantalones calientes, para desviar la investigación. ¿De qué sirve que ahora pantalones calientes esté en el punto de mira de todo el gobierno de Estados Unidos, en lugar de simplemente llevarse a Lucy? En fin. Mejor dejo de darle vueltas al asunto, es la decisión que tomaron, y ya. La carrera continúa, y aparece un personaje nuevo. Y antes de que diga una sola palabra, damas y caballeros. El pasado de este personaje nuevo. Este hombre se llama Huecapipo. Tanto él, como el esposo de su hermana, eran tropas de guardia de la familia real. Pero un día descubrió que su cuñado era un golpeador, y dejó ciega a su hermana de una paliza. Eso se, ve, muy mal. Intentó conseguir un divorcio para ella, pero en esa época solo el mismo papa podía autorizar un divorcio. Que maravillosa ley, me pregunto por qué la habrán eliminado. Cuando su cuñado se enteró le dio tremenda paliza, y lo retó a un duelo, si Huecapipo ganaba, se divorciaría. Llegó el día del duelo, y oh sorpresa. No era un duelo de pistolas o espadas, era un duelo de rotación. Y ambos usuarios de la rotación pelean, y Huecapipo ganó. Todos felices. A menos que... A menos que Huecapipo no tuvo en cuenta que la política es tramposa. El padre de su cuñado es alguien muy importante, por tanto Huecapipo ya había perdido antes de siquiera empezar. Tiene dos opciones. Ser ejecutado de inmediato. O irse del país para siempre para fingir su muerte, y nunca jamás poder ver a su familia. Es evidente cuál escogió. Y ahora trabaja para Valentine porque le prometió ciudadanía estadounidense. Por cierto, con Huecapipo también viene a un tipo llamado, Magenta Magenta. Quien también es comediante como Jiro. Por cierto, Magenta Magenta menciona que hace poco se inventó el aeroplano. Lo cual es mentira, aún faltan, 13 años para que los hermanos Wright, hicieran volar el primer aeroplano. Eso significa que Magenta Magenta. Es un viajero del tiempo. Mientras tanto Johnny y Jiro tienen un problema. Quieren cruzar por un lago congelado, pero el hielo es muy delgado para el peso de los caballos. Y miren quién aparece. Poco loco, tiempo sin verte colega. No te preocupes, seguro que Hei ya, modificará la realidad para que puedas cruzar a salvo. Va tan confiado, que Jiro y Johnny deciden seguir sus pasos, pero justo entonces aparecen Huecapipo y Magenta Magenta, y comienza el ataque. Jiro tarda un poco en reconocerlo, pero al final lo hace, porque pertenecía a la guardia real, aunque claro, pensaba que estaba muerto. Intenta detener su bola de acero con la suya, pero la bola de Huecapipo es un poco diferente, y termina golpeándolos a ambos. Y entonces... Así que Huecapipo tiene un stand que desintegra los cuerpos de sus enemigos. Eso significa que su stand es... No mentira. Su stand es... ¿Qué? Ah no, que Huecapipo no es un usuario de stand. Entonces ¿Qué está pasando? En realidad sus cuerpos no se están desintegrando. Las bolas de Huecapipo se llaman bolas Wrecking, y tienen varios satélites en su superficie, que al impactar en una persona, provocan algo llamado, ataxia del lado izquierdo. Afecta sus cerebros para que no puedan interpretar nada de su lado izquierdo. Vista, olfato, gusto, tacto, todo proveniente del lado izquierdo no llega, por eso sienten que están partidos a la mitad, pero su cuerpo en realidad sigue allí. El efecto solo dura unos segundos, pero hasta que acabe están desprotegidos. ¿Y dónde está Magenta Magenta? El muy listo, está ocultándose en su lado izquierdo, cualquier cosa que les haga, incluso si les dispara no lo sentirán. Justo cuando se acaba el efecto, lo ven. Se disparan mutuamente, pero Magenta Magenta activa su stand. 20th Century Boy. Y lo que hace es que Magenta Magenta sea invencible. Y ya sé que en Yo-Yo ha habido muchas cosas que dicen ser invencibles, pero literalmente 20th Century Boy, si hace que sea completamente invencible. Ni las uñas balas ni la bola de acero le hacen nada. Aunque eso sí, tiene una gran desventaja. Mientras su stand está activado, Magenta Magenta no se puede mover para nada. También surge otro problema, Johnny dice que no puede ver el rectángulo áureo, porque en este lago congelado no hay nada natural. ¿Que acaso el hielo no es una formación natural también? Pero en fin, mientras estén allí no puede usar el poder de Tuskacto 2. Otro ataque de Huecapipo, y golpea, y otra vez, no puede ver su lado izquierdo. ¿Y que hace Magenta Magenta mientras? Pues dispararle a un lobo en vez de a los protas, ¿por qué? Yo que sé, Magenta Magenta es un tipo raro. Después de muchas vueltas a lo ciego, Jiro logra darle a Magenta Magenta, aunque sea un poco. Y Magenta Magenta furioso le dispara a Jiro. ¡Qué mal por Jiro! A menos que... A menos que eso era justo lo que quería, porque ahora se saca esa bala, para usarla como gola de acero. Pero le sale mal, Magenta Magenta activa su stand y la bala rebota. Bueno, Magenta Magenta ya está cansado de juegos, así que desactiva su stand para matarlos, pero, ajá, caíste en la trampa. La bala cae justo cuando el stand está desactivado, Magenta Magenta es herido de muerte. ¡Qué pendejo! Parece que se le olvidó la ley de gravedad. Pero Wecapipo aún puede pelear. Lanza otra vez su bola Weking, y los satélites los impactan otra vez. Ciegos del lado izquierdo otra vez. Wecapipo también es alcanzado por la bola de Jiro, pero al ser él también un usuario de rotación, sabe cómo protegerse de ella, así que casi no le hace daño. Esto se convirtió en un duelo de usuarios de rotación. Por cierto, ¿recuerdan el lobo que le dispararon? Pues él era la pista que los guiaría hasta la siguiente parte del santo, y sorpresa, esa parte sale del hielo. Wecapipo los tiene a su merced, con el lado izquierdo ciego, protegido de la rotación, y sin ningún rectángulo aureo cerca, los protas no tienen posibilidades. Justo entonces por pura coincidencia. Empieza a nevar. ¿Y eso qué importa? Pues resulta que los copos de nieve que caen, sí tienen la proporción aurea. Porque los copos sí, pero la nieve no. En fin, Jiro ve los rectángulos, su rotación se hace más fuerte, y termina ganando. Wecapipo está fuera de combate, pero en lugar de matarlo, Jiro le tiene compasión por algo que sucedió en el pasado. Jiro le cuenta que después que él fue declarado muerto, intentó hacerle la cirugía a su hermana para arreglar su vista, pero no pudo, y ella sigue siendo ciega. Ojalá hubiera, visto, venir eso. Y el padre de Jiro, al igual que hizo con Wecapipo, le ofreció a su hermana ocultarse en el campo para que todos pensaran que está muerta, y el padre poderoso de su marido no quiera ejecutarla. Wecapipo al escuchar eso, como que se replantea su vida, y queda medio así como un aliado. Por cierto, ¿recuerdan al lobo? Aún sigue vivo, y guía a los protas hasta un camino seguro para cruzar el hielo. Luego un par de páginas explicando cómo es el día a día de Jiro y Johnny, y cómo se cuida bien a un caballo. Pero ya están cerca de la próxima meta. Apareció Hei y Ya. Cuidado chicos, están en presencia del stand más poderoso de la existencia. Hei y Ya, con su poder hace que Jiro y Johnny se dirijan justo a una gran grieta, y se van a caer. A menos que... A menos que Jiro lance una de sus bolas, y Johnny con sus uñas bala, la deshilache, para crear una delgada cuerda de acero, por las cuales los caballos pueden cruzar. ¿Qué? Hasta Hei ya se queda sorprendido del sinsentido que acaba de ver. Y, damas y caballeros, Jiro llegó en primer lugar por primera vez, sin contar esa vez del principio donde lo penalizaron, claro. Por cierto, Magenta Magenta había quedado agonizando, y ahora... Muere. Adiós Magenta Magenta. Te convertirás en un cadáver congelado. Y hablando de cadáveres congelados, adivinen a quién encuentran muerta. A Lucy, pero todos ya sabemos de quién se trata. Mientras Jiro y Johnny están pasando la noche muy juntitos, y hay algo que me hace gracia, y es que Johnny señala lo moderno que le parece comprar por catálogo. Rellena con un círculo, lo envía por correo, y puede recoger su pedido en el siguiente pueblo, y si se pasa, en el siguiente también puede. El mercado libre de 1890. Jiro parece tener un especial interés por un osito de peluche. Más específicamente, el osito de peluche niña. Me pregunto si en algún momento de la historia nos explicarán por qué Jiro tiene un cariño especial por esa osita. Pero en medio de la noche, ven a pantalones calientes, así que van a seguirla para recuperar las partes del cuerpo que les robo. Las siguen hasta un edificio, y Jiro entra sin ninguna sutileza. Se encuentra con una monja, quien les dice que solo está de paso y no vio a nadie entrar. Jiro va a revisar arriba, pero Johnny obviamente sabe la verdad, esa monja es pantalones calientes. Entonces, ¿me estás diciendo que Jiro no le reconoció ni el rostro ni la voz? ¿Y Jiro es quien puede ver un rectángulo en un copo de nieve? Johnny está harto de guardarle el secreto, y le exige a pantalones calientes respuestas. Y ella le confiesa que en el piso de arriba hay un usuario de stand. Que él le robó todas las partes del cuerpo. Su stand se basa en cosas que hace abandonado, así que no debe abandonar nada. Y a pantalones calientes le aparece un niño pegado a su cuerpo, el cual le grita, hermana. Y que la única debilidad del stand, es el agua. Mientras, Valentine sabe que los protas llegaron a donde está el torso del santo. Porque si, Valentine lo sabe todo, excepto que su esposa ya no es su esposa. Entonces Jiro se topa con una extraña criatura. Jiro intenta destruirla, pero es atacado por todo lo que Jiro alguna vez abandonó, como la osita de peluche, y todas las bolas de acero que ha arrojado alguna vez. Y ahora, damas y caballeros, el pasado de pantalones calientes. Cuando era una niña, ella y su hermano quedaron acorralados por un oso. Y pantalones calientes tuvo que tomar la peor decisión de su vida, sacrificó a su hermano, para que ella pudiera escapar. Si no lo hacía, hubieran muerto los dos. Jamás se lo dijo a nadie, así que todo el pueblo se solidarizó con ella y sus padres. Pero ese secreto la atormentó toda su vida. Incluso se unió a un convento para tratar de encontrar la paz que necesitaba su corazón, pero jamás pudo superarlo. Y es por eso que quiere recuperar el cuerpo del santo. Piensa que así por fin podrá encontrar el perdón que tanto desea. ¿Realmente conseguirlo le dará perdón? ¿Quién sabe? Le advierte una y mil veces a Johnny que no podrá derrotar a su stand, que es invencible. Así que su stand es invencible, pero su debilidad es el agua. Eso significa que su stand es... No mentira, pero que casualidad. Pero justo llegó lo que más atormentó a Johnny por abandonarlo. Dandy. Danny ha vuelto para atormentar a Johnny. Porque cada vez que tocan alguno de esos objetos abandonados, reviven algún momento doloroso en sus vidas, y eso poco a poco los va destrozando por dentro. Johnny se pone en una posición demasiado suculenta para disparar. Eh, de ahí viene el meme. Solo miren ese trasero. Ese trasero sí que tiene la proporción áurea. Pero todo sale mal, Johnny es alcanzado, y lo atormentan los recuerdos de su padre y hermano. Pero justo le dispara a su cantimplora, y el agua lo purifica. Pantalones calientes tenía razón, el agua es su debilidad. Ahora descubrimos que Johnny no solo es escultor, también es minero. Porque con sus uñas bala perfora unos 10 metros de profundidad hasta un yacimiento de agua, perfecto, ya tiene armas para enfrentarse al usuario. Y entonces... Damas. Y... Caballeros. Ocurre... Ante Johnny. Se presenta... El espíritu del santo. El santo más importante de todos. El santo nacido en el año cero. El hombre más importante de toda la historia. Se presentó ante Johnny. Felicidades Johnny, eres digno. Y no solo eso, es tan digno, que el santo le da un consejo. Si tu corazón duda, no dispares. Pero la pelea sigue, y el usuario se revela. Su nombre es... Axl Ro. Ey, como el cantante de Guns and Roses. Y su stand es... Civil War. Ey, como la canción de Guns and Roses. Y la habilidad de su stand sigue atormentándolos, es una sucesión de sucesos dolorosos tras otro, y Johnny utiliza la estrategia que todo el mundo siempre olvida. En lugar de tratar de matar al stand, mata al usuario. Le dispara. Y Axl Ro. Muere. A menos que... A menos que eso era justo lo que él quería. Porque su stand crea una pequeña dimensión donde los pecados de las personas se vuelven fantasmas y atormentan a su dueño. Un stand que hace que te ataquen a ti mismo. Muy mal, 0 de 10. Pero si alguien muere de manera injusta dentro de esta dimensión, se purifica, y revive como un fantasma, y todos los pecados del purificado, ahora atacarán al asesino. ¿Un stand que te protege de morir? Eso ya es otro nivel. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Axl Ro. Hace 27 años Axl Ro era un soldado. Él tenía el sueño de ser músico, pero en contra de su voluntad lo alistaron en el ejército, y le ordenaron vigilar un pueblo. Todo el día, con miedo y soledad, cayó en el alcohol. Hasta el día que las tropas enemigas se aproximaban sigilosas al pueblo. Los enemigos no vieron a Axl Ro, así que él tenía dos opciones. Primero, encender su lámpara para que el pueblo se pusiera en alerta. Claro, si hacía eso, lo detectarían a él, y lo matarían de inmediato. O segundo, no hacer nada, y vivir. Obviamente eligió la opción 2. Los enemigos atacaron al pueblo desprevenido, y Axl Ro fue el único superviviente. Ahora Johnny no solo tiene que lidiar con los fantasmas de su pasado, sino con los de Axl Ro. Es demasiado para Johnny, y en un momento desesperado, finalmente entiende las palabras que le dijo el santo. No tiene que disparar a los fantasmas. Tiene que dispararse a sí mismo. Eh, de ahí viene el meme. ¿Y qué creen que pasó después? ¿Qué es lo más lógico que se les ocurre que puede pasar? Opción 1. Johnny muere. Opción 2. La rotación del rectángulo áureo crea un camino infinito que permite a las uñas bala dirigir la rotación hasta el punto más pequeño posible, transportando el cuerpo de Johnny evitando heridas y desangramiento para moverse libremente por el espacio mientras dure el efecto de la uña bala. Exacto, lo más lógico, es que pase lo segundo. De hecho, esa es la nueva habilidad del stand de Johnny. Tus Cacto 3. Ahora Johnny con la capacidad de separar su cuerpo, y moverse por las paredes, escapa fácilmente de los fantasmas, y obtiene ventaja sobre Axl Rho. Pero da igual cuantas veces le dispare, Civil War lo convirtió en un fantasma, y Johnny no puede matarlo. Axl Rho está cansado de eso, así que escapa con el cuerpo del santo, y sale del edificio. Se acabó, todo está perdido. A menos que Johnny logró darle con su uña bala, y transportó su brazo para que no escape. Pero hay algo con lo que no contaban, cualquier cosa que atraviese el portal, que no sea Johnny, será destruido. Y poco a poco que el brazo del santo atraviesa el portal se va destrozando. Axl Rho se pone muy nervioso, y en un intento desesperado, atraviesa el portal para apuñalar a Johnny, a costa de perder su brazo. Pero, ajá, caíste en la trampa. Aún seguimos dentro de la dimensión de Civil War, así que como me mataste injustamente, todos tus pecados vuelven a ti. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí? Axl Rho piensa matarlo de nuevo para que el truco vuelva a funcionar, pero de repente... Alguien le dispara a Axl Rho. Me pregunto quién será. ¿Tal vez uno que se volvió aliado hace poco? ¿O tal vez un personaje que llevamos un rato sin saber nada de él? ¿O mejor aún, un personaje que no esperábamos que regrese? Por supuesto que no. Pues es Valentine, así de simple. Primer encuentro de Johnny con Valentine. Tan emocionante como el encuentro de Jolín con Puchi. Y al igual que ese encuentro, no hay lucha en esta ocasión, Valentine logra escapar con el cadáver, porque hasta que Axl Rho muera, no pueden escapar de la dimensión de Civil War. ¿Pero acaso los pecados ahora no deberían atormentar a Valentine? No. Eso solo funciona si la muerte es injusta, y como Valentine mató a Axl Rho para salvar a Johnny, fue un acto de defensa personal. Ahora la situación es ultra crítica. Valentine ahora tiene el cuerpo casi completo. Solo le falta el ojo que tiene Diego, el ojo que tiene Lucy, y la cabeza que aún está desaparecida. La carrera sigue, cruzan la próxima meta, pero están tan abatidos por todo lo ocurrido, que les importa 17 hectáreas de chorizo en qué posición están. Asesinos random que no son usuarios de stand. Se deshacen de ellos sin siquiera voltear. Los protas ya son demasiado grosos para tonterías. Pero aún tienen una última esperanza, buscarán a Diego para quitarle el ojo, y así podrán buscar la cabeza. Y miren a quien vemos otra vez, Steven, quien aún no acepta la muerte de su esposa. Y utilizando sus 82.345 de IQ, logra descifrar que Lucy está infiltrada como la primera dama, solo por mirar sus fotos en el periódico. Y Valentine ni enterado. Y adivinen quién aparece. Magenta Magenta. Creí que habías muerto. ¿Nos explicarán cómo pudo sobrevivir a esa herida letal en medio del hielo? Pues resulta que Diego lo salvó. Diego salvando a alguien. Ese no es el Diego que conocemos. Además dice que después del disparo en el ojo, la nariz le quedó chorreando eternamente. Sí, entendí la referencia. Va a dispararle a Steven, pero necesita que sostenga una regla por él, ya que con un solo ojo no puede ver bien la profundidad. Y miren quién llega a salvar el día, Wecapipo, que también pudo curar sus heridas. Y comienza la batalla, pero Wecapipo no puede hacer mucho, porque Magenta Magenta activa su stand, y es invencible. Así que se enfoca en ayudar a Steven y librarse de la policía. Mientras tanto, ¿qué hace Valentine? Pues pasar un momento romántico con su esposa. Pero de repente, el ojo del santo se cae del bolsillo de Lucy, atraído por el cuerpo del santo. ¿Qué va a pasar ahora? Pero antes de eso, damas y caballeros. El pasado de Lucy. Ella es la segunda de seis hermanos, que perdieron a su madre a corta era. Su padre tenía deudas con la mafia, y la única opción que tenía era ofrecer a su Lucy como, sirvienta, para pagar su deuda. Entonces fue cuando Steven llegó a su vida y pidió casarse con Lucy. Aquí vemos que el matrimonio no solo fue un capricho de Steven, que también fue para salvar a Lucy de la mafia. Y aunque al principio, esto parecía muy turbio, aquí nos muestran que el matrimonio de Steven y Lucy es completamente puro e inocente. No duermen juntos, no se dan besos, ni siquiera se toman de las manos. Es algo diferente a una relación, amigo-amiga, o padre-hija, o profesor-alumna. Se tienen un cariño único y especial. Completamente libre de celos, posesiones, o deseos. Steven le dice a Lucy que jamás la obligará a nada. Y si ella algún día se enamora de alguien, puede tener una relación con esa persona como guste. Obviamente Johnny y Jero se burlan de tan extraña relación. Pero volviendo al tema, ¿qué hará Lucy para distraer a Valentine? Pues actuar super dulce, y hacerle preguntas sobre la carrera. Y luego de una explicación de Valentine de cómo funciona el mundo, haciendo analogías con servilletas, Valentine se pone como un toro. Y quiere hacerle el sin respeto a Lucy. Y entonces... ¡Rayos, está desnudo! ¿Qué diablos? ¿Qué le pasó a Valentine? Si anteriormente le era, gordo y bajo... ¿Quién es este guapetón? Y ahora es todo un papucho mamado. Pueden buscarle mil explicaciones a esto, como que es obra de su estando o algo así, pero la única realidad es que... Araki, suele cambiar el diseño de sus personajes sin ningún motivo. Como hizo con Tamami, y a Zamada de la parte 4. Solo eso, sigamos. Luego de una escena muy turbia que seguramente será censurada en el anime, Lucy le clava un cuchillo a Valentine. Y Valentine muere. A menos que... A menos que, Valentine de repente desaparece debajo de una silla. Y luego aparece otra vez, pero sin la herida. Y aquí, es donde se puede ver por primera vez el stand de Valentine. O para los amigos. Ahora Lucy fue descubierta y tiene que escapar. Valentine la persigue hasta una habitación, y todo parece perdido. Su única esperanza es escapar por la chimenea, cosa que no es una gran idea. Pero de repente, una luz aparece en la chimenea, y Lucy ve un arcángel. ¿Quién es? Es el guardián de la cabeza del santo. ¿Qué estaba haciendo la cabeza en la chimenea? Pues cuando Valentine encuentra a Lucy, descubre el horror. Lucy está embarazada. Vaya dato perturbador. ¿Pero de quién? De la cabeza del santo. Vaya dato perturbador. Pero tendremos que esperar para ver respuestas, porque seguimos con la pelea de Huecapipo y Magenta Magenta. De repente un dinosaurio pasa cerca de Magenta Magenta. Oh no, Scary Monsters está cerca. ¿Y qué hizo ese dinosaurio? Pues activar un montón de dinamita que tenía en su chaqueta. No se preocupen, por más que esté pegado a su cuerpo, su stand lo protegerá. Estos si son stands resistentes, ya no los hacen como antes. Huecapipo salva a Steven haciéndolo volar con su bola Wrecking, aunque yo creo que esa caída también le causaría mucho daño. En fin, Magenta Magenta y Huecapipo caen al agua, y cuando parece que Huecapipo va a morir, Magenta Magenta cae en la trampa, la bola Wrecking está arrastrando un cable, y lo ata a un ancla. Magenta Magenta activa su stand para salvarse, pero queda en el fondo del río. Está atrapado, si desactiva su stand morirá ahogado, y si no lo desactiva no puede moverse. Él se aferra a la esperanza de que Diego vuelva a salvarlo. Si Magenta Magenta, la llevas clara si crees que Diego va a mover un dedo por ti. Y Magenta Magenta. No muere, por causa de su stand, pero con el tiempo, dejó de esperar, y simplemente dejó de pensar. Si entendí la referencia. Y ahora, otro episodio de Giro el comediante. Eh, de ahí vienen todos estos memes. Nada mejor que una dosis de comedia en medio de la acción. Bueno, siguiendo la pista de Diego, Giro se mete caca de caballo a la boca para decir, efectivamente es de caballo. Genios, por Stephen Hawking. Gracias genio, yo no necesito meterme la caca a la boca para saber si es de caballo o no. Aquí tienen una pequeña discusión donde Johnny está dispuesto a matar a Diego de ser necesario. Y Giro le recrimina que no mate, que ellos no son así. Solo le darán una paliza, no es necesario matar. Si me matas, sabes que tu alma estará maldita al igual que la mía. Disculpa, pero, ¿a cuánta gente van matando en esta historia? Esto es, un auténtico psicópata. Se preparan para emboscar a Diego, y de repente aparece un sujeto. Y por el otro lado, aparece Valentine. Imagínense estar en la calle y de repente, aparece el presidente de su país, caminando como para ir a comprar el pan XT. Y ahora damas y caballeros, viene el arco más complicado de todo Yo-Yo's. El arco de, ¿quién le disparó a Yo-Yo? En realidad el arco se llama D4C, pero ese nombre le queda más épico. Pero antes de hablar de eso, viene la pelea más infame de todas. Giro contra este tipo. Su nombre es Disco. Y utiliza su stand, Chocolate Disco. La primera referencia a música japonesa en Yo-Yo's. Lo que hace su stand es que crea una cuadrícula en el suelo, y con un control de su brazo puede cambiar lo que hay en una cuadrícula por otra. Por ejemplo puede arrojar clavos y ácido en una cuadrícula, y luego cambiarlo para que caigan sobre la cuadrícula en la que está Giro. Lo mismo con la bola de acero de Giro, puede cambiar la cuadrícula para que le caiga encima. Y entonces Giro dice algo, que hace que esta pelea sea realmente infame. Este tipo es invencible. Pues mira que no habrás enfrentado a usuarios de stand en esta aventura para decir que Disco es invencible. ¿Cuántas veces hemos visto en Yo-Yo's gente decir que algo es invencible? ¿Y saben que es más infame? Que dice que es invencible, luego hace un truco con la bola, y lo derrota muy fácil. Y Disco. No muere, pero para mí como si estuviera muerto. Adiós Disco, sin duda eres el villano menos relevante de todos. Podrías no haber estado, y la historia sigue igual. Solo te recordaremos porque Giro tuvo la desfachatez de decir que eras invencible. Ahora sí, vamos con el arco principal. Una silueta misteriosa le dispara a Johnny. ¿Y quién es esta silueta? Johnny utiliza a Tuskacto 3 para escapar. Entonces Giro al llegar, el que disparó también se fue, y solo le queda interrogar a los presentes. Le pregunta a la gente del parque, ¿quién le disparó a Yo-Yo? Algunos dicen que fue Diego. Otros dicen que fue Huecapipo. Incluso hay uno que dice que fue Valentine. Todo es una gran confusión. Pero antes de eso, damas y caballeros. El pasado del santo. El santo fue condenado a muerte y crucificado. Pero increíblemente, al tercer día de su muerte, se levantó de entre los muertos. Y el testigo de ese suceso fue, José de Arimatea. Y el santo le dijo, iré al este. Pero antes de irse, dibujó un mapa, de una tierra que nunca nadie había visto, y con nueve marcas. Luego de eso, el santo desapareció. Su viaje hacia el este, lo llevó a cruzar el océano, y llegar a una tierra que aún no había sido descubierta, y allí vivió hasta sus últimos días. Después de morir, su cuerpo, al ser un santo, no se pudre, pero se rompió, y por el clima, animales, incluso las mismas personas, fue esparcido por todo el continente. Pero todo cambió cuando una tropa de soldados se perdió en el desierto. Y adivinen quién estaba entre los soldados. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? No mentira, no era Mountain Tim. Era Valentine, aunque es casi la misma historia que Tim. Valentine encontró el corazón del santo de pura casualidad. Y con eso empezó su búsqueda por el cuerpo entero. Mientras, se hizo presidente y organizó la Steel Valgan. Bueno volviendo al tema, ¿quién le disparó a Yo-Yo? Pues la respuesta es, todos. ¿Qué? Para explicarlo, es necesario explicar qué hace D4C. Puede hacer que varias dimensiones coexistan entre sí, y Valentine puede saltar entre esas dimensiones, únicamente apretando su cuerpo entre dos objetos. Puede llevar y traer cualquier cosa de una dimensión a otra, incluido personas. Así que usando su stand, lo que pasó es que usando una bandera, transportó a Wecapipo y a Diego a diferentes dimensiones, y cada uno le disparó a un Johnny de una dimensión diferente, pero Valentine le disparó al Johnny de la dimensión original, y luego los regresó a todos con el salto dimensional. Y los testigos, también fueron traídos por Valentine de otras dimensiones, por eso decían haber visto cosas diferentes. ¿Me estás diciendo que toda esa gente fue arrastrada por Valentine de otras dimensiones, y ninguno se dio cuenta de eso? Wecapipo y Diego unen fuerzas para matar a Valentine, pero su salto dimensional es demasiado rápido, con solo apretarse entre dos cosas puede aparecer y desaparecer. Y por si fuera poco, D4C, golpea muy fuerte. Wecapipo le acierta con su bola, pero Valentine hizo un agujero en su cuerpo. Wecapipo ciega a su lado izquierdo, y Diego utiliza Sky Monsters para matarlo. Pero Valentine usa una bandera para saltar a otra dimensión y volver ileso. Otro poder de D4C. Puede transferir su stand a otro Valentine de otra dimensión. Este nuevo Valentine obtiene todos los recuerdos, y se vuelve así como el nuevo Valentine base. Traduciéndolo a, lenguaje de videojuegos, es como si Valentine tuviera vidas infinitas, porque existen infinitas dimensiones. Diego ya está enojado. ¡Ibrí! Pero ahora, la parte más aterradora de, cosas cochinotas que te valen dos pesos. Valentine trajo a un Diego de otro universo, y cuando se encuentra con el original, ¿qué creen que pasó? Nos vamos a entender muy bien. No, más bien sus cuerpos, empezaron a ser seccionados en cubitos. Esto no es una habilidad de D4C, más bien es una ley natural del universo de Yo-Yo. Dos objetos iguales no pueden coexistir en el mismo lugar. Si dos objetos iguales están muy cerca, serán reducidos a un material elemental como una esponja. El poder de D4C, es hacer a Valentine inmune a esta ley natural, el si puede estar con tantos Valentines como quiera. Pero antes que Diego muera, le roba su ojo. Listo, Valentine tiene todas las partes del cuerpo. A menos que... A menos que, boom, disparo en toda la jeta. Johnny volvió, ¿pero cómo? Diego había enviado dinosaurios por él, a las alcantarillas, pero no para matarlo, sino para guiarlo hasta el lugar de la batalla. Y Valentine... muere. A menos que... A menos que solo era un Valentine de otra dimensión. El original logró hacer el salto dimensional, y se llevó el ojo. ¿Y qué hace Diego? Engaña a Huecapipo para que lo arrastre fuera de la bandera, así pueda saltar a la dimensión original. Pero en el proceso, otro Huecapipo es arrastrado, y es el quien se convierte en una esponja. Diego sale totalmente ileso, a pesar que hace unos cuadros habíamos visto que ya le habían arrancado partes vitales, pero bueno. Y Huecapipo. Muere. Adiós Huecapipo. Eras un hombre realmente bueno, y realmente es lamentable que no pudieras darle un último, vistazo, a tu hermana. Seguro ella lo hubiera, visto, como un hermoso gesto. Y maldito seas Diego, por matar de una forma tan horrible a un hombre tan bueno. Aquí descubrimos algo interesante, y es que el ojo del santo que tenía el Valentine de otra dimensión, se convirtió en un diamante. Y la razón de esto es que, el cuerpo de este santo, solo existe uno, no hay otro. Que curioso, que en las infinitas dimensiones que existen, solo hay un cuerpo de este santo, y casualmente está en la dimensión nuestra. Bueno, nuestra embarazada Lucy quiere escapar, pero los secuaces de Valentine no lo permitirán. Lucy no tiene ningún arma, la única opción que le queda es llorar. Pero adivinen que, las lágrimas pueden ser usadas como arma. Este es el stand de Lucy, Ticket Torride. Le permite convertir sus lágrimas en unas cuchillas. Lo cual no es el arma definitiva, pero luego de pasar por varias situaciones casi cómicas, los guardias se terminan matando entre ellos, y Lucy puede escapar con su herido esposo. Luego Jiro se reencuentra con Johnny, y lo cura con el caballo zombie. La situación es completamente desfavorable, Valentine ya tiene todas las partes del santo, pero Johnny nos sorprende con algo. Con su nivel para controlar la rotación actual, él puede caminar, aunque solo un paso, pero eso es suficiente para que la motivación de Johnny esté por encima de los edificios. Johnny derrotará a Valentine cueste lo que cueste. Y antes de continuar, Jiro le explica, que los estribos de la silla de montar podrían ayudar a utilizar la rotación de los caballos. Aunque solo deja caer la idea, porque él nunca intentó hacerlo, no sabe que podría pasar. Me pregunto si eso tendrá relevancia en el futuro. Lucy sigue escapando. Y parece que es el día de actuar como idiota, porque Lucy no deja de toparse con guardias que quedan fuera de combate por las razones más cómicas. Pero en realidad todo era plan de Valentine. Él quería que Lucy escapara para llegar a un barco. Lucy intenta defenderse, pero Valentine no es tan inútil como sus guardias, y las cuchillas de lágrimas no son nada para él. Y como agradece Valentine a su guardia por haber traído a Lucy, pues enviándolo a otra dimensión. Eh, de ahí viene el meme. Y Lucy es secuestrada, no hay nada que hacer. A menos que... A menos que antes de subir a bordo, Lucy se arrancó pedazos del vestido, y escribió su situación y lo arrojó al agua, para que alguien la rescate. Claro gran idea, no es como que las gaviotas lo ensuciarán, los peces lo comerán, las ratas lo destrozarán, y un caballo lo pisará. Para nada, es un plan sin fallos. Y adivinen quiénes se encuentran. Diego y pantalones calientes. Miren, el brazo francotirador, creí que no volveríamos a ver esa técnica. Luego de una pelea de besitos, deciden trabajar juntos. A cambio pantalones calientes se llevará el cuerpo del santo, y ella le dará a Diego información que tiene sobre su padre. Sí, el que lo abandonó a él, y a su madre. ¿Y cómo consiguió pantalones calientes esa información? Otro poder de Krimestater, puede guardar olores corporales en su base de datos, porque aún tiene el de Lucy, y Diego con su olfato de dinosaurio la rastreará. Cuando al fin la encuentran, abandonaron el barco, y ahora van en tren. Y del tren cae en un Diego y una pantalones calientes de otra dimensión. Esto le trae a Diego flashbacks de Vietnam. Intentan alejarse de ellos para no convertirse en esponjas, pero sus copias son más irracionales que la raíz cuadrada de dos. Pantalones calientes casi se convierte en esponja, pero por suerte pudo curarse con su stand. A propósito, ¿saben cómo se llama el caballo de pantalones calientes? Pues se llama, Get Up. ¡Qué curioso! Hot Punch. Y Get Up. Ambas son canciones de James Brown. En fin ambos logran llegar al tren, y se deshacen de sus copias comprimiéndolas contra una puerta. Pues al parecer cosas de otra dimensión pueden ser regresadas por cualquiera, no es necesario ser el usuario de D4C. Y comienza la pelea contra Valentine. Diego intentará destrozarlo con su fuerza de dinosaurio, mientras pantalones calientes estará atenta de que no haya objetos por donde Valentine pueda saltar a otra dimensión. Y lo consiguen. Valentine. Muere. A menos que... A menos que le cae agua encima, y presionar su cuerpo contra el agua y el suelo es suficiente para saltar de dimensión. ¡Qué mala suerte! En breve Valentine regresa, sin heridas, y con un pequeño grupo de Valentines. ¡Qué mal! Son demasiado fuertes, pero pantalones calientes dispara a Crime Starter a Diego, para que sea completamente igual a los Valentines. ¿Y cómo hace Crime Starter para imitar la ropa? ¿No es un spray de carne? Ahora Valentine no puede saber cuál es el falso. Y Diego aprovecha eso, y saltan juntos del tren. Y Diego le da el golpe de gracia. Se acabó. Valentine ha muerto. A menos que... A menos que lograra comprimir su cuerpo contra los vidrios rotos de la ventana para hacer el salto dimensional, y pasar a su D-Force y a otro Valentine en tiempo récord, y luego vuelve a la dimensión base. ¡Dos ya! Y entonces, la tragedia. Diego fue partido a la mitad por el tren. Y Diego. Muere. Adiós Diego. Supongo que no regresarás en Yoyo León, porque sacarán tu ataúd del mar, ¿verdad? Mientras Johnny y Giro están cerca del tren, y se dan cuenta que probablemente esta sea su batalla final, así que es un buen momento para reforzar la amistad con un besito. No mentira, con un secreto, cada uno debe contar un secreto. Giro le revela que, Giro es solo un apodo. Su verdadero nombre es... César Cepeli. Mamma mia. Solo él, y su padre saben su verdadero nombre. Ni siquiera sus hermanos lo saben. ¿Me estás diciendo que su madre no sabe el nombre de su hijo? Johnny intenta jugar la misma carta, diciendo que su verdadero nombre es Jonathan Yoestar. Pero Johnny era famoso, todo el mundo sabe su nombre. Así que le confiesa que él es fetichista de picaduras de insectos. Le excita mucho ver como una chica es picada. Vaya dato, perturbador. Con la amistad reforzada, empiezan el asalto final. Pero algo raro pasa. Un letrero los está siguiendo. Johnny lo destruye, pero no hay nada. Y también aparecen muchos peces muertos, y Johnny dispara por precaución, y nada. Johnny, ¿quieres dejar de gastar munición? Solo tienes 10 tiros, esto no es Call of Duty. Mientras, Pantalones Calientes descubre que Lucy se ha transformado en una especie de maniquí. Me pregunto si nos explicarán por qué se transformó. Pero Pantalones Calientes también nota cosas extrañas. La habitación donde está, empieza a achicarse, y los objetos son atraídos. Es lo mismo que pasó cuando Blackmore tocó la columna. Pero como el cuerpo del santo está completo, es más poderoso. Pantalones Calientes queda atrapada en una ventana. Desesperadamente intenta curar sus heridas con Crime Starter. Digo yo, podría convertirse en Sprite para escapar, pero bueno, seguro no tenía ganas de hacerlo. Pero la curación no es suficiente. Y Pantalones Calientes. Muere. Adiós Pantalones Calientes. Fuiste el mejor personaje femenino de toda la temporada. Pero volviendo al tema, el cadáver santo empieza a activar su efecto. Love Train. El tren del amor. Es una brecha dimensional, que nace de Lucy, y se combinó con el D-Force y de Valentine. Mientras tanto Jiro y Johnny, como son inteligentes, intentan detener el tren. Pero Valentine creó una trampa con un pobre sujeto para que el tren no se detenga. Lástima, plan fallido. Pero Johnny tiene a Valentine a tiro, pero este usa a Lucy como escudo humano. Que cobarde. Pero Johnny dispara igual. Que desgraciado. Pero no, porque con Tuskacto 2, puede controlar los tiros, pero Valentine envía las uñas bala a otra dimensión. ¡Dos ya! No mentira, ese truco no funcionó, las uñas bala van a matarlo, cuando, un milagro. La brecha de luz lo salva. Pero, ¿cómo? Agárrense fuerte del asiento, porque toca explicar que hace Love Train. Desplaza completamente la mala fortuna, dejando solo buena fortuna. Significa que todo lo malo que le puede pasar a Valentine, lo sufrirá otro. Por ejemplo, los disparos que iba a recibir, los recibe un granjero random en alguna parte. No solo eso, puede intensificar la mala fortuna. Por ejemplo un rasguño en el dedo de Jiro, se convierte en un rasguño en el corazón. Sé que se ha escuchado mucho en Yo-Yo, pero literalmente, mientras Valentine esté dentro de Love Train, es invencible. Lo mismo con la bola de Jiro, cualquier intento de golpear a Valentine, lo recibe una persona random en el mundo. Es un poder demasiado grande, no pueden hacer nada, y son derrotados con suma facilidad. Lo máximo que pudieron hacer es dispararle a la unión del tren, para que se detuviera. Los dos protas están perdiendo la esperanza, se dan cuenta que realmente el nuevo stand de Valentine lo hace invencible. ¿No sientes vergüenza ahora Jiro de haber dicho que disco era invencible? Pero en su desesperación por no saber qué hacer, Jiro descubre algo. Hay cabellos de Valentine pegados en su bola. ¿Pero cómo? Si todo daño debería transferirse. ¿Cómo pudo tocarlo? Sospechan que será algo de la rotación, pero escapa al conocimiento de Jiro, nunca había llegado a un nivel tan alto de rotación. Y yo que pensaba que Jiro tenía 92.739 de IQ. Así que la única manera de averiguarlo, es con prueba y error. Comienza el segundo asalto. La brecha de luz atraviesa el terreno, mientras los protas intentan conseguir esa rotación especial que se consigue con el caballo. Pero Valentine no lo permitirá, los ataca desde la brecha, y Johnny pierde una mano. Jiro intenta ayudarlo con una bola, pero Loftrain desplaza el daño. ¿Y por qué no mata a Johnny? Porque Valentine vio un ratón en el pasto. Así de simple, porque vio un ratón, ya no mata a Johnny. ¡Qué pendejo! Pero otra cosa está pasando, la brecha se mueve, pero no es Valentine quien la mueve. ¿Qué está ocurriendo? Que el gran héroe de esta historia, Steven, usará las pocas fuerzas que le queda para salvar a Lucy. ¡El poder del amor! Descubren cómo derrotar a Valentine, si alejan a Lucy de él, lo sacarán de la brecha. Así que Jiro se lleva lejos a Lucy. Valentine furioso con Steven va a matarlo, pero no lo hace, ¿por qué? Porque le prometió a Lucy que no lo haría. Y ahora le nace la honestidad, y va tras Jiro. Johnny intenta tratar sus heridas como puede, y descubre algo. La bola de Jiro, pero esta vez, tiene la oreja de Valentine pegada. ¿Me estás diciendo que Valentine no se dio cuenta que le arrancaron una oreja? Y comienza el enfrentamiento final, entre Jiro y Valentine. Y luego del típico parloteo, Valentine recién se da cuenta que le falta una oreja, y Jiro prepara su otra bola. Pero Valentine hace el salto dimensional en el agua, y trae Valentine este refuerzo. Pero da igual, porque Jiro lanza, y la bola hace daño a Valentine. Y eso es porque Jiro finalmente alcanzó esa rotación que solo se alcanza con el caballo. La energía de rotación perfecta, y al alcanzarla. Esta cosa es real hijo. Vaya, pero si volvió a aparecer esa cosa, ¿se acuerdan de él? Pues la energía de rotación perfecta es tan poderosa, que puede atravesar la brecha de luz. Y no solo eso, esta cosa tiene el poder de degradar las cosas increíblemente rápido. Solo por pasar cerca de Valentine lo hace envejecer en un instante. Eso significa que este stand es... No mentira. Y ya les había comentado que esta cosa no es un stand. Esta cosa se llama... Ball Breaker. Sí. Rompe bolas. Y según el mismo manga, es una técnica. Ball Breaker es la misma rotación de Jiro que tomó forma física. ¿Por qué hacen esta distinción entre técnica y stand? Y yo que sé. Alaki. Y también, ¿por qué apareció un segundo en el arco de Ringo? Si en ese momento ni siquiera estaba montando a caballo y no hizo nada en especial. En fin. Rompe bolas deja muy herido al Valentine original, mientras que Jiro se despacha a sus copias. Jiro recibe un disparo, pero no es letal, mientras que Valentine envejece demasiado rápido. Se acabó, ya ganaron. A menos que... A menos que el efecto de la brecha sigue activo, ese disparo se volverá letal. Y a Jiro le parece un momento excelente para darle a Johnny la quinta, y última lección de la rotación. Lección número 5. El camino más corto es un rodeo. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Si no lo entienden, no se preocupen, Johnny tampoco. Jiro intenta otro ataque, y está a punto de matarlo, pero... Justo entonces por pura coincidencia. D4 si lo detiene, y eso es porque, la bola de Jiro perdió un pedazo de ella al tocar la brecha de luz, así que ya no es una esfera perfecta, y por tanto, pierde la energía de rotación perfecta. Es la primera y única vez que se ve que la brecha de luz cortaba algo. Qué conveniente. Y justo la bala llega al corazón de Jiro. No podía sacártela, como hiciste en la pelea contra Magenta Magenta. Jiro cae al suelo, y Valentine lo ejecuta. Y Jiro... muere. A menos que... Y no, esto no es una broma. Murió de verdad. Y Johnny es testigo de todo. El hombre que conoció el primer día de la carrera. Con el que ha vivido tantas cosas. El hombre con el que viajaron juntos, comieron juntos, lucharon juntos, rieron juntos, lloraron juntos, y hasta brindaron juntos. El hombre que le salvó la vida, y él también salvó su vida. Su maestro. Su amigo. Su yo-yo bro. César Cepeli. Alias, Jiro Cepeli. Ha muerto. Este sin duda es el momento más desgarrador de toda la temporada, pero no hay tiempo para llorar. Valentine aún está vivo, y la batalla no ha terminado. Ahora solo queda un mal herido Johnny para hacerle frente. Las uñas balas de Johnny son inútiles contra la brecha de luz, y en nada, D4 si deja a Johnny fuera de combate, y lo que es peor, su caballo es herido también, ya no podrá conseguir energía de rotación perfecta. Johnny no puede hacer nada, pero entonces, ocurre el milagro. ¿Recuerdan la bola de acero que tenía la oreja de Valentine? Johnny aún la tiene, y no solo eso, está cargada con la energía de rotación perfecta de Jiro. Es el último regalo que su amigo le dejó. Y entonces Johnny lo lanza a la grupa de su herido caballo, lo cual mueve sus músculos y patea a Johnny. Eso tuvo que doler. Pero eso era precisamente lo que quería, así consigue utilizar la energía de rotación de su mismo caballo, y finalmente lo logra. Johnny consigue la energía de rotación perfecta. Y con ella, su stand evoluciona al siguiente nivel. Tus Cacto 4. De la boca de Johnny solo salen gracias, muchas gracias a su querido amigo Jiro. De no ser por él, jamás hubiera llegado tan lejos, y no hubiera podido conseguir todo ese poder. Y Johnny, dispara su última uña bala. La energía de rotación perfecta atraviesa la brecha de luz, y Tus Cacto 4 le da una paliza a Valentine. Y aquí, damas y caballeros, es la hora de un gran hora ahora. A ver, Jiro decía hora, cuando lanzaba sus bolas. Pero como solo lo decía una vez, era como... Pero este es el hora ahora más satisfactorio de toda la temporada. Luego de que Tus Cacto 4 utilizara el rostro de D4C para pulirse los nudillos, Valentine logró hacer el salto dimensional utilizando su chaqueta. Que mala suerte, se escapó. A menos que... A menos que no escapó, se está hundiendo en la tierra. Se está asfixiando así que tiene que hacer un salto dimensional, y transferir a D4C a otro Valentine, y lo consigue. Vaya eso estuvo cerca. A menos que... A menos que el nuevo Valentine también empieza a hundirse en la tierra. Intenta el salto dimensional otra vez. Y otra vez. Y otra vez, pero es inútil. Por más que transfiere su D4C, el nuevo Valentine se hunde en la tierra. Y Valentine finalmente lo entiende. El poder de Tus Cacto 4, es la rotación infinita. D4C está rotando, cada parte de él está rotando, y nunca dejará de rotar. Y no importa cuántas veces lo transfiera, no dejará de rotar. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Valentine. Fanny Valentine perdió a su padre en la guerra cuando él aún era un niño. Y un día llegó a casa un soldado, quien era el mejor amigo de su padre. Le entregó un pañuelo que era de su padre, y le cuenta una grotesca historia de cómo su padre fue torturado. Algo que obviamente un niño no debería estar escuchando. Es tan brutal que hasta su madre rompe en llanto. Le entrega el pañuelo, y le expresa el enorme placer de ser amigo de su padre, el mejor soldado que ha conocido. Después de contarle esa historia, no sé ni cómo se anima a tocar ese pañuelo. Regresando a la batalla, Lucy ya no es un maniquí, por alguna razón, y Valentine regresa, pero no para luchar, sino para hablar. Y por alguna razón ya no se está hundiendo en la tierra. Valentine se rinde, se da cuenta que con la rotación infinita no puede hacer nada. Le ofrece un trato. Valentine no hará nada para matar a Johnny, y también traerá un Jiro de otra dimensión para sustituir al Jiro que murió. Y a cambio Johnny tiene que disparar otra uña bala con rotación infinita, pero en sentido contrario, así detenga la rotación de Valentine. Claro, porque en el universo de Yo-Yo, infinito menos infinito es cero. Matemáticas hijo. ¿Saben cuál es la peor parte de todas? Que Johnny no lo mata en ese instante, que hasta está pensando en esa oferta. Y luego le cuenta una historia de patriotismo y felicidad. Que solo quería el cuerpo santo para hacer que Estados Unidos sea el país más próspero del mundo, y por eso hizo la Steel Ball Run, para que los participantes, involuntariamente, recolectaran las partes del cuerpo, y al final él se las quitaría. Vamos a ver. Si Valentine tenía el mapa de José de Arimatea, y solo él conocía de la existencia del cadáver santo. Entonces, ¿por qué no fue a buscarlas él mismo? Tomaba un grupo de hombres de mucha confianza, que ya vimos que tenía muchos, e iba a buscarlas por su cuenta. Valentine era consciente de que, al entrar en contacto con una parte del cuerpo santo, conseguías un stand. Y aún así, le pareció buena idea que personas random, encontraran las partes del cuerpo por él, a riesgo que alguno pudiera conseguir un stand más poderoso que el suyo. ¿Qué, sorpresa, es lo que ocurrió? ¿Por qué tuvo que sacrificar tantas vidas, si manteniendo todo en secreto hubiera sido más fácil? En fin, Valentine es idiota. Johnny dice que quiere creerlo, pero después de todo lo ocurrido, no está seguro. Johnny, me estás poniendo nervioso, ni se te ocurra confiar en él. Valentine le da un regalo para ganar su confianza. Es un crime starter. ¿Pero cómo? Si pantalones calientes está muerta. Pues es de una pantalones calientes de otra dimensión. ¿Cómo funciona eso? ¿Pantalones calientes no puede hacer nada para recuperar su stand? Es decir, Hall Horse podía aparecer y desaparecer su stand, y nadie que no sea él, podía usarlo. Aquí básicamente, Valentine le robó el alma a pantalones calientes, y ella no puede hacer nada más que joderse. En fin. Johnny lo usa para curar su mano y a su caballo. Pero para confiar en Valentine al 101%, le pone una última prueba. Le tira el arma que usó para matar a Jiro. Ya no tiene balas, pero lo único que tiene que hacer es tomarla, y guardársela en su funda. ¿Eso probará que Valentine es confiable? Johnny, eres demasiado bueno, pero obviamente Valentine no es de confiar. Intenta sacar su propia pistola y matar a Johnny, pero eso era justo lo que quería. Ley natural de las cosas, las dos pistolas se fusionan para convertirse en una esponja, aún así logra darle un par de tiros. Y en el clímax de la pelea, aparece Jiro, con ese formato para fantasmas que usa Araki frecuentemente. Dice que no le molesta estar muerto, pero que recuerde su promesa, que jamás le dirá a nadie su verdadero nombre. Y en un conmovedor momento, Johnny, se despide de Jiro por última vez. Y termina con todo. Johnny mata a Valentine. Adiós Valentine. Fuiste un villano increíble. Tu historia, poderes, personalidad, todo en ti fue memorable. Pasarás a la historia como uno de los mejores villanos de Yo-Jos. Y con su muerte, D4C también es destruido. Así se acabó el stand más poderoso que se ha visto en Yo-Jos. De momento. Todo se acabó. El cadáver santo abandonó el cuerpo de Lucy, y Johnny lo recupera. Todos fueron curados de sus heridas. Y el villano principal murió. Y no solo eso, Johnny puede caminar. Gracias a que alcanzó el nivel máximo de rotación. Seguro esperaban que el momento en el que pueda caminar de nuevo sería muy épico, pero lo hace con total naturalidad, aunque aún le cuesta un poco, necesita recuperarse. Pero la verdadera pregunta es, ¿y ahora qué? La carrera aún sigue, y están muy cerca de la meta final. Steven tiene que dar el discurso de clausura de la carrera. Pero el nuevo objetivo de Johnny es encontrar el cuerpo de Jiro y llevárselo a su familia. Por desgracia no podrá salvar al niño random que quería Jiro, pero por lo menos quiere llevar toda su historia hasta su familia, para que todos sepan lo grande que fue Jiro. Lo siento Johnny, pero no creo que al padre anti-emociones de Jiro le importe una berenjena lo que tengas que contarle. Es más, no creo que le importe 343 metros cúbicos de berenjenas que su hijo esté muerto. Esperen un minuto. ¿Dónde está el cadáver santo? Alguien se lo llevó. Alguien que se desplaza a caballo, por las huellas que dejó. Pero, ¿cómo? No escucharon nada, es como si simplemente, lo hubieran hecho desaparecer. Johnny no permitirá que Jiro muriera en vano, así que recuperará el cuerpo a toda costa, mientras le encomienda a Lucy y Steven que cuiden el caballo de Jiro y recuperen su cuerpo. Y antes de irse, Steven le da una última pista. Valentine le comentó una vez que hizo construir un refugio súper seguro para guardar el cadáver santo. El refugio es tan seguro que ningún ejército ni habilidad de stand puede destruirlo. ¿Cómo construyes algo que sea a prueba de stands? Le dices a los obreros, sí, quiero que lo hagan a prueba de manifestaciones del alma que no pueden ver, y tienen poderes tan variados como tener cabrestantes en la boca, convertirte en dinosaurio, retroceder el tiempo, o el mío que puede hacer saltos dimensionales. ¿Y los obreros lo construyeron? En fin, Johnny va en esa dirección. Se une de nuevo a la carrera, y aquí una historia muy triste. Al participante Baba Yaga, se le lastima la pata de su caballo a escasos kilómetros de la meta final. Lo menciono únicamente porque tiene que ser una auténtica patada en las bolas. Recorrer todo Estados Unidos, sobrevivir al clima, animales, y asesinos, durante seis meses, para que a nada de terminar, te descalifiquen. Baba Yaga debe querer colgarse de las pestañas. Johnny logra ver al ladrón del cadáver, y lo persigue. Pero pasa algo raro. El ladrón aparece y desaparece. Atraviesa obstáculos de la nada. Y antes de darse cuenta está detrás de él. Diego está vivo. Y no solo eso, su stand es El Mundo. ¿Qué está pasando? Resulta que Valentine, en sus múltiples saltos dimensionales, contactó con un Diego de otra dimensión. No sé cuándo, si estaba muy ocupado tragando tierra. Una dimensión donde casualmente existía Diego. Donde casualmente existe una manera de conseguir stands. Y casualmente el stand de Diego es El Mundo. Demasiadas casualidades. Pero bueno, como existen infinitas dimensiones, existen infinitas posibilidades. Personalmente hubiera buscado una dimensión donde exista un Akuyasu, y pedirle que utilizara su Behant. En fin, comienza una pelea que promete ser épica. Tus contra el mundo. Cuchillos, un clásico de Dio. Johnny intenta darle con sus uñas de rotación infinita, pero Diego para el tiempo para esquivarlas. Johnny tiene que seguir la carrera para encontrarlo de nuevo. Y ahora, damas y caballeros. Ocurre algo que nunca nadie se hubiera esperado. Aparece el padre de Johnny en el público. ¿Qué hace allí? Trajo las botas de su hijo, ya saben, la que hicieron que él y Johnny se pelearan. Y en un emotivo reencuentro, lleno de lágrimas y aplausos. George Joestar se disculpa con Johnny, por toda la crueldad que tuvo con él. Este personaje que nos hicieron odiarlo tanto, que de repente se arrepienta de todo, fue tan inesperado, como conmovedor. Pero la pelea sigue. Y Diego tiene mejores trucos que Dio. Con el tiempo parado, colocó una trampa de cables para cortar a Johnny. Se la come de lleno, pero utiliza a Tusk Acto 3 para llevar a Tusk Acto 4 al lado de Diego. Carajo eso si que da miedo. Los esquiva parando el tiempo. Más trucos nuevos, arrojar líquido inflamable, y luego un montón de fósforos con el tiempo parado, para incendiar a Johnny. Pero Johnny usa a Tusk Acto 4 para que abra el suelo, y caigan a las alcantarillas para apagar el fuego. Tremenda fuerza tiene Tusk. Johnny intenta darle con Tusk Acto 3 desde abajo, pero justo Diego está dando abrazos a unas fanáticas, y Tusk Acto 3 le da a una chica inocente, y la mata. Johnny, ¿pero qué has hecho? Si me matas, sabes que tu alma estará maldita al igual que la mía. Pero parece que a nadie le importa, y menos a las otras chicas, así que sigamos. Y ahora, Johnny utilizando sus 99.999 de IQ, dispara una uña de rotación infinita, tratando de calcular dónde está el máximo rango del mundo, así poder darle a un que pare el tiempo. Pero Diego para el tiempo y se pone detrás de Johnny para dispararle por la espalda. Johnny cae, falla sus disparos, y pierde a su caballo. Se acabó, Diego ha ganado. A menos que... A menos que Tusk Acto 4 está viajando a través del suelo. Y alcanzan la pierna del mundo, y la rotación infinita alcanza, a Diego. Se acabó, Diego perdió. A menos que... A menos que Diego se corte su propia pierna. Si entendí la referencia. Para evitar que la rotación llegara a su cuerpo, así como Dio se cortó la cabeza para que el jamón y queso, no lo alcanzara. La pierna del mundo cae sobre Johnny, y lo peor ocurre. Johnny ahora está rotando, con su propia rotación infinita. ¡Qué pendejo! Intenta usar a Tusk Acto 2 para disparar, pero las vibraciones no lo dejan apuntar. No puede usar a Tusk Acto 3 para salir de allí, porque la rotación de Acto 3 no es infinita. Intenta llamar a su caballo para volver a usar a Tusk Acto 4, pero el Slow Dancer le asusta que su dueño esté vibrando tanto, y escapa. Se acabó, Johnny está perdido. Pero al menos no se está hundiendo en la tierra como Valentine. Para colmo, ¿Adivinen quién ganó la carrera? Así es, Diego. Claro, porque hizo trampa. Pero da igual, con todo lo vivido, la carrera ya quedó en segundo plano. Lo importante es que Diego logró llevar al cadáver santo al refugio. Así que ese es el famoso refugio a prueba de Stans. Me pregunto si Tusk Acto 4 podría romperlo con su rotación infinita. Spoiler. Si puede. Pero lo hará recién en YoYoLeon. En fin, lo único que Diego debe hacer es girar una perilla, y listo, el refugio se sellará. Pero antes de hacerlo, llega la heroína de esta historia. Lucy, con su cosplay de caperucita roja, y una bolsa de pan. Y Diego en lugar de girar la perilla y luego seguir con otra cosa, prefiere dejar su trabajo sin terminar y meterse con Lucy. Ella no tiene nada que hacer, una niña de 14 años sin Stans, contra el mundo, uno de los Stans más poderosos. Diego empieza a amenazarla de manera seductora, típico de Dio. Hasta que decide que le da hambre, y se comerá el pan de Lucy. Pero eso de ahí no es pan. Eso es, no puede ser. Lucy, eres brillante, le trajo la cabeza del Diego que murió en las vías del tren. Ley natural del universo, sus cabezas se verán atraídas. Diego para el tiempo para intentar escapar. Pero como que le falta una pierna y eso, no puede subir las escaleras. No sé, podría pedirle a el mundo que lanzara la cabeza lejos, o de última, que lo arrojara lejos a él, pero supongo que no tenía ganas. En fin, las cabezas se tocan, y son reducidas a una esponja. Y el Diego alternativo. Muere. Adiós Diego alternativo. Yo me pregunto, si tú ahora estás muerto definitivamente, no eres inmortal, y no dejaste descendencia, ¿quién será el villano en próximas partes? Ya lo veremos. Y Lucy, tú sí que eres la heroína de esta historia. Y hablando de héroes de esta historia, adivinen quién salva a Johnny. Steven, que levanta a Johnny, ¿eso no hará que Steven tenga rotación infinita? Sí, pero Johnny rápidamente utiliza la energía del caballo de Steven para hacer rotación infinita en el sentido contrario, y listo. Infinito menos infinito es cero. Matemáticas, hijo. Y bueno, ahora sí, todos los cabos están atados. No queda ningún enemigo. Oigan miren, con Diego muerto, el primer lugar se lo lleva poco loco. Tal como le prometió Heiya. Eso lo confirma. Heiya, es el stand más poderoso que jamás haya existido. ¿Y qué harán con el cadáver santo? Como Diego murió, y luego de eso nadie lo tocó, el cadáver no tiene dueño, así que decide enseñar el refugio, así el cadáver sea enterrado sin tener dueño. Ahora resulta que el primero que toque el cuerpo se vuelve su dueño, como si fuera una Death Note. Y ahora vemos a Johnny llevando un sarcófago a un barco. No se preocupen, no es un sarcófago a prueba de explosiones. Es el cuerpo de su amigo Jiro, y está por cruzar el mar para llevárselo a su familia. Y luego de una última pelea contra los sujetos de las inscripciones, pueden partir. Ey, miren quién está allí, Norizuke Igashikata, que salió segundo en la carrera. ¿Y quién es ella? Alguien que tendrá más relevancia en Yo-Yo Leon, no la olviden. Y eso es todo. Johnny recuerda todo lo que vivió en esta aventura. Ganó tanto, pero también perdió tanto. Volvió a caminar. No solo con sus piernas, también como una metáfora de que ha madurado. Pero sobre todo, recuerda a su gran amigo, Jiro Zeppeli. Y le dedica unas últimas palabras. Pequeño epílogo. Años después la monarquía de Nápoles, el país de Jiro, tuvo una revolución. A consecuencia muchos prisioneros fueron liberados, incluido el niño. Al final todo salió bien. Pero el niño murió de un resfriado. Que muerte más anticlimática. Como la de Estrogem muriendo en una batalla random. En fin, medicina antigua. Y como ya no hay monarquía, los sirvientes del rey ya no servían. Sobre todo los verdugos como el padre de Jiro, así que tuvieron que huir del país. Y con eso aclarado, esta maravillosa historia llamada, Yo-Yo's Mizarre Adventure, Steel Volan. Llega a su fin. Bueno gente, espero les haya gustado mucho. Mucha gente considera esta la mejor parte de Yo-Yo's. Yo no comparto esa opinión, mi parte favorita sigue siendo la 4. Pero los entiendo. Esta parte es muy buena. Una historia atrapante, y unos personajes muy bien logrados. Incluso los personajes secundarios aportan mucho a la historia. Salvo algunas excepciones, la mayoría son muy buenos. Yo ni me parece el Yo-Yo más humano de todos. No es un héroe de blanca armadura como Jonathan. Ni un tipo duro que no necesita mejorar porque desde el principio es el más poderoso como Jotaro. Ni un intento de personaje profundo con un sueño como Giorno. Todo lo contrario, es egoísta, llorón, y todo lo contrario a un héroe. Por eso es tan humano, está lleno de problemas e imperfecciones, que a lo largo de toda la serie, tiene que caer para levantarse, y mejorar. Lo mismo que Jiro. A pesar de que él hace el papel de maestro de Johnny, él también tuvo que aprender mucho para superarse a sí mismo. Sobre todo demostrarle a su padre que él es capaz, que no necesita ser un antisentimientos como él. Una historia con dos protagonistas, sin duda hace que esta parte sea tan especial, tan única. Pero bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no? No se olviden de comentar qué les pareció. Yo ya me voy a ir despidiendo, chao, nos vemos cuando me vean.